Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Comics domina el multiverso con las concubinas. Capítulo 151 Esquielo manejó con madurez. Incluso un poco demasiado maduro. No es fácil para Dongfangshin comentar demasiado. Pero, Terrigan Mercurio, puedes tirarlo directamente al mar. Después de ser diluido con agua de mar, los peces de mar lo comen y luego lo comen los humanos que lo capturan. También puede inducir el despertar de los inhumanos. Aunque no se puede activar al 100% debido a la dosis más pequeña, definitivamente se activará mientras continúes comiéndolo. Y debido a que la dosis se vuelve más pequeña, una sola dosis no causará efectos irreversibles en la gente común. Habrá mucha más gente sufriendo de piedras. Esquielo brilla. Todavía puede funcionar así. Con entusiasmo abrazó a Dongfangshin y lo besó en la cara. Caballo de Troya, eres muy inteligente. No volveré esta noche, ustedes están hola. Rigno Velas. Esquielo caminó rápidamente hacia las chicas, sacó a la chismosa Louise y susurró algunas palabras para abrir un portal. Él, Javier pasó por casualidad, seguido de Lauren. Al ver a Dongfangshin, se sorprendieron. Inmediatamente reaccionó. Espera. No cierres la puerta. Javier gritó. Tengo algo que preguntarle a Dongfang, no cierres la puerta. Asegúrate de que Louise reciba el mensaje. Javier fue quien caminó a través de la puerta de transporte con cuidado. Si esta cosa se apaga a la mitad, se puede cortar por la mitad. Lauren también la siguió. Javier le dirigió una mirada significativa, pero no dijo mucho. Charles, ¿me estás buscando? Preguntó Dongfangshin. Sí, tengo una idea que informarte. Javier dijo suavemente. Planeaba discutirlo con Lorna y luego encontrarte. Me encontré por casualidad, así que hablemos directamente. Dongfangshin está interesado. Como comerciante que no interviene, cree que Javier debe poder verlo. Así, puedo pasar por alto a Lorna y reportarme directamente a mí mismo. Parece que las cosas no son pequeñas. Expandir y hablar. Javier no explicó directamente, pero se volvió para mirar a Lauren, que estaba mirando a Dongfangstar. Rinovelas. Lauren, tú fuiste quien redactó este plan, por favor explícalo en detalle. Los ojos de Lauren se iluminaron. Caminó rápidamente hacia Dongfangshin y miró agradecido a Javier. Dongfangshin también sonrió. Lauren, la idea de esta pequeña vaca puede hacer que Javier rompa las reglas. Parece que hay algo. Te recuerdo. Dongfangshin sonrió y dijo. ¿No tienes mi número de teléfono? ¿Puedes hablar conmigo directamente? Lauren sonrió tímidamente. Tú, esperar. Dongfangshin interrumpió. También somos amigos, puedes llamarme Dongfangshin. La amabilidad liberada no debería ser demasiado obvia. Los ojos de Lauren se están poniendo más brillantes. Tener la oportunidad. Está bien, estrella. Mi idea es que, dado que la nueva raza alienígena es un producto alienígena, significa que en el universo, poseer superhabilidades es un arma de alto nivel que puede usarse como guerra. Y pedir flores. Entonces el gen X que los humanos desarrollamos espontáneamente, generalmente no tiene defectos malos, ¿significa que esta es la evolución de una especie? Ring novelas. Si esto es cierto, entonces es necesario enfrentar este problema. En el pasado, la Tierra ciertamente no podía hacerlo, pero ahora la Tierra es, tu producto privado, así que más mutantes también son buenos para ti. FFLX, 0. Sugiero, Javier, ¿es posible clasificar las clases de Superman como mutantes e inhumanos? Sin tu prestigio e influencia, deja que los civiles de todo el mundo te reconozcan y tiendan a convertirse en un nuevo ser humano. Mientras el entorno general mejore, Dawn no necesitará adaptarse a los mutantes ordinarios y sólo podrá reclutar mutantes de élite como antes. Convertirse en. Estrella tu grupo de talentos. El discurso de Lauren puede describirse como trascendental. Si en el pasado, después de ser escuchado por esos políticos, es inevitable erradicar esta anomalía con pensamiento líder. ¿Por qué se discrimina a Mutant? ¿Incluso hay una ley de registro de mutantes? No sigas pensando en celos y miedo. Los mutantes celosos pueden tener super habilidades, mientras están en posiciones altas y no las tienen. Miedo de que los mutantes son diferentes de la gente común, ¿algún día los reemplazarán? En cuanto a lo que es para seguridad social, suelo, capítulo 152 Broma. Usted, los Estados Unidos, un país de 0 dólares que dispara todos los días, cualquier pistola pequeña es más peligrosa que la mayoría de los mutantes. ¿No puedes detener el arma para detener al mutante? También están esos proyectos de supersoldado, que han creado una gran cantidad de monstruos como Hulk y Abominación. ¿No es sólo para obtener un poder sobrenatural? Entonces, en el pasado, Lauren definitivamente se enfocaba en la construcción. Pero, ahora no es antes. Es la era del gobierno de la Estrella del Este. La propuesta de Lauren le dio a Dongfangshin una nueva idea. 6-9-3, ¿Nuevo Humano? ¿Superhabilidad Universal? Esta cosa, interesante. Dongfangshin tiene medicina de sangre kriptoniana y células todopoderosas a mano. Si se lanza de gran escala, también puede crear un segundo kriptoniano. Ring novelas. Pero ability es demasiado simple y fácil para ser un objetivo. Y el límite superior también se realiza. A diferencia de, mutantes e inhumanos, habilidad está llena de trucos, y el límite superior también es muy bueno. Mutante no es un piano, Javier, Magneto y similares son todos poder de combate a nivel de superficie. Desarrollo y desarrollo, Level Planet tampoco es un problema. Pero debido a sus propias características de habilidad, al enfrentarse a algunos oponentes universo de nivel, no carece del poder para luchar. Y entre los extranjeros, también hay una existencia de nivel de rey como Black Bolt King. Aunque en Wanda's Family se archi Doctor Estrange 2, Black Bolt, quien se lanzó en Marvel Illuminati, fue asesinado por Wanda sin siquiera hacer un sonido. Se puede llamar el mejor de los frutos de la risa de la muerte en la audiencia. Pero, de hecho, en el libro original, el poder de ataque onomatopéyico de Black Bolt King es capaz de matar dioses. Incluso en la serie de televisión en Humans, Black Bolt puede colapsar la existencia de todo el palacio con un solo suspiro. Aunque retrocedas 10.000 pasos, en el universo paralelo, Black Bolt King puede convertirse en uno de los líderes de los Illuminati, en pie de igualdad con Javier, Capitán Marvel, etc. Incluso en Infinity War, Thanos fue directamente destrozado. Rino Velas es suficiente para ilustrar su fuerza. Entonces. Si toda la Tierra puede entrar en una nueva era similar a la recuperación espiritual, todos abogarán por Awakening Super 5. La base de población ha aumentado y el entorno de desarrollo ha mejorado. Luego, la probabilidad de dar a luz a nuevos humanos al nivel de Javier, Magneto y Black Bolt aumentará en consecuencia. Cuanto más lo piense, más espacio tendrá para maniobrar. Tong Fan Shin estuvo de acuerdo. Lauren, eres responsable de este asunto, Javier, ayuda, habla bien con Lona y promuévelo en nombre de Shu Wan. Si encuentra alguna resistencia a la política, comuníquese con Fury para resolverla lo antes posible. Si la otra parte es obstinada, entonces use medios físicos para que esté de acuerdo, o simplemente desaparezca. ¿Hay algún problema? El pecho de Lauren subía y bajaba de emoción, y su rostro se puso rojo. Obviamente no lo esperaba, no solo este asunto salió tan bien, ¿Tong Fan Shin realmente le confió una responsabilidad tan grande? Este es un gran evento que puede ser recordado en la historia. Si puede ser, en los futuros libros de historia, Lauren es una de las pioneras de la nueva era. Lauren, ¿en qué estás pensando? Javier recordó. Responde ahora, Lauren finalmente se despertó, mostrando una mirada vacilante. Rigno Velas Para un asunto tan importante, ella realmente puede, Tong Fan Shin vio su falta de confianza en sí misma, levantó la mano para sostener su hombro, se inclinó hacia ella e incluso sintió el calor de la respiración. El cerebro de Lauren explotó en el acto y sus días quedaron en blanco. Dios. ¿Tong Fan Shin estaba tan cerca de él? ¿No sabe lo atractivo que es? Tienes que tener más confianza. Tong Fan Shin dijo suavemente. Si no hubieras hecho esta sugerencia, no habría un nuevo grupo de nuevos humanos. Eres un abridor, entonces, ¿qué tiene de malo que estés a cargo? Lauren negó con la cabeza sin comprender. ¿De qué está hablando Dong Fan Shin 3, 8? Sin escuchar en absoluto. Ahora su mente está llena de la hermosa cara de Dong Fan Shin. Sin embargo, Inatasa Romanov salió de la habitación, sosteniendo espada crepuscular, usando corona del alma y quemando el fuego eterno. Como una pequeña sirte. Dong Fan Shin también soltó los hombros de Lauren y caminó hacia Inatasa Romanov. Mire a través de la actuación y verifique directamente el estado actual de Inatasa Romanov. ¿Eh? Estos trajes de tres piezas están juntos y realmente tienen los atributos de un conjunto. Capítulo 153 Pues la corona del alma protege el alma, es inmune a la mayoría de los daños del alma y puede renacer después de bañarse en el fuego eterno. La espada crepuscular se puede cambiar como quieras, puede ser grande o pequeña, o se puede aumentar. Lo más maravilloso es que también puede aumentar el hechizo de fuego. Parece que tienes una dirección de especialización en el futuro. El fuego eterno, puede hacer que tu cuerpo sea elemental e inmune a los ataques físicos. ¿No es esta la fruta ardiente? ¿Eh? ¿Puede curar a otros con el fuego eterno? ¿Fruta de Fénix? Tut tut tut. ¿Debo decirlo o no? Efectivamente es un artefacto que puede convertirse en una sirte, pero ahora parece que no es una sirte. Después de obtener estos trajes de tres piezas, se convierte en un gigante de llamas. Inatasa Romanov se encogió de hombros, divertida. Justo ahora, Sif me dio una copia de la información, Lee dijo cómo usarla. El resultado no es tan completo como se puede ver a simple vista. Bien, sirte definitivamente no dará información. No es sorprendente. Es la información que Odín obtuvo a través de la tortura. Yo también tengo un corazón. Voy a acostumbrarme a habilidad primero. Inatasa Romanov miró hacia atrás. Sif te está esperando adentro, llevaré a mis hermanas a visitar mi nueva habilidad, tómate tu tiempo. Terminó de hablar, Inatasa Romanov torció la cintura, control de temperatura direccional y otros índromes. Rino Velas, Hermans. Tengo una nueva habilidad, por favor dame un consejo. Esto atrajo con éxito el interés de todas las chicas, abrió una, portal, y entró. Javier mira esto, también tomó la iniciativa para entrar en la puerta de transporte y miró a Lauren, todavía aturdida, e inmediatamente la despertó con habilidad. Lauren se apresuró a entrar en el portal. Solo esa mirada, a regañadientes, pero también con muchas ganas de quedarse. Tong Fan Xing puede ver eso, mientras él pida quedarse, Lauren se dedicará todo a sí misma sin dudarlo. Y, también hay una guerrera en la habitación, esperando que la conquiste. Tu pequeña vaca solo puede ser salvada hasta la próxima vez. Después de que la luz de fuego o portal gay desapareciera, Tong Fan Xing se dio la vuelta y caminó hacia la habitación. En la habitación, Sif todavía lleva puesto el vestido largo, su comportamiento no es gentil sino lleno de heroísmo. Heroico. Hace que la gente tenga muchas ganas de conquistar. Pero, y Sif, ¿puedo ponerme tu armadura? Tong Fan Xing sugirió. Ring novelas. Sif no sabía por qué, pero lo hizo de todos modos. Antes de venir, Dios Rey Odín y su hermano Eindal le permitieron seguir el significado de la estrella del este. Y, y, Tong Fan Xing le había salvado la vida antes, y durante este tiempo que estuvo en Asgard, pensaba en Tong Fan Xing de vez en cuando. Por el resultado actual, ella no lo rechaza. Entonces, Sif se desnudó de manera muy simple y comenzó a cambiarse de ropa en la escena. El tipo que estaba comiendo, definitivamente lo trajo. Esta es también una fiesta para los ojos de Tong Fan Xing. Como se esperaba de una mujer guerrera de Asgard, las líneas musculares son suaves, pero no tan duras como Bajra Barbie. Con el telón de fondo de la piel de color trigo, hay un estilo exótico que nunca antes se había visto. Mirando a Sif, que se convirtió en una general femenina, Tong Fan Xing avanzó lentamente. Peleemos. Las guerreras de Asgard son muy trabajadoras. Incluso la primera gota de sangre, el poder de combate también es muy robusto, casi comparable al de Diana. Pero en comparación con Tong Fan Xing, sigue siendo mucho peor. Pero la gloria de Asgard le hizo no entender lo que significa rogar misericordia. De hecho, se mantuvo erguido, hasta que se desmayó por el exceso de trabajo y fue descubierto por Tong Fan Xing. Esto hizo que Tong Fan Xing se quedara un poco estupefacto. Ring novelas. Este valiente y bueno peleando no es un método de pelea. Usa Horst Talisman para solucionarlo y luego dale a Sif un buen lugar. Por cierto, abra el indicador del sistema. Felicitaciones al anfitrión por casarse con Sif, porque la familia ha agregado el acervo genético de Asgard. Felicitaciones al anfitrión 833 por recibir la recompensa. Nombre. Multiplicación parcial. Grado. D. Introducción. Puede aumentar el multiplicador local. Lema. Sabe lo que sabes. ¿Eh? Sistema, ¿estás cuestionándome capital? Mi tamaño, ¿todavía necesito esta cosa? Mala reseña. Una vez dicho esto, Tong Fan Xing todavía se levantó, se duchó y probó la nueva habilidad. 05, tengo que decir que es bastante útil. Wanda definitivamente les gustará. Aguántase. Subo Sifoto una vez y él la borra una vez, incluso si está bien vestido. Y. Lo intentaré de nuevo, pero no puedo evitarlo. Capítulo 154 Salió del dormitorio renovado. En la sala de estar, todas las chicas hablaban con entusiasmo, cuando escucharon que la puerta se abría, giraron la cabeza y miraron a Tong Fan Xing con una media sonrisa. Tong Fan Xing parpadeó, a esto, ¿qué pasó con el sentimiento de culpa repentina? Luisa dio un paso adelante. Como se esperaba de una mujer guerrera de Asgard, es tan dura lera, Shin, ¿estás bien? ¿Cómo puede un hombre decir que no? Tong Fan Xing inconscientemente levantó el pecho y dijo, ¿por qué no? No puedo abrirlo y devolverlo. Entonces si no hay después de eso. Porque en vivo, realmente hay uno. Entonces Tong Fan Xing se quedó atónito, ¿por qué? Hay realmente 10 de ellos. 15 para ser exactos. Como chica nueva, Wanda aún no ha reaccionado. Lo vise, Natasha Romanoff, Suce y otras mujeres empujaron a Tong Fan estar al dormitorio principal. Un gran tumulto está a punto de comenzar. Solo Wanda y Kille se quedaron mirándose. ¿Rino Velas no quieren decir, eso? Preguntó Wanda con incredulidad. Kille le dio a Wanda una mirada en blanco, ¿esto todavía necesita ser cuestionado? Un poco de duda, Kille también se puso de pie y caminó hacia el dormitorio principal. Una trama tan emocionante, ¿cómo no involucrarnos? Dejando a Wanda despeinada al viento. ¿A esto, mantenga? No es bueno, ¿no es que si ella no sigue el ritmo, parecerá que está fuera del grupo? Dudar una y otra vez, todavía reprimiendo su timidez, Wanda abrió la puerta del dormitorio principal. No es que tenga curiosidad, es solo que hace lo que hacen los romanos. 1. Bien. Eso es todo. La segunda noche. Tong Fan Xing se levantó de la ropa mientras sostenía su cintura, mirando a las esposas de los alrededores que también dormían profundamente, estaba muy satisfecho. Inesperadamente, una pequeña habilidad de nivel de puede ser tan poderosa. Lavarse, Tong Fan Xing salió de la sala de estar y vio a Shime y tanteando aquí y allá. Rino Velas. Al ver salir a Tong Fan Xing, rápidamente retiró la mano. No seas tan comedido, esta será tu casa de ahora en adelante. Tong Fan Xing se rió y dijo. Lo que dijeron Odinu e Indal, simplemente olvídalo, no pueden controlarlo aquí. Shif frunció los labios, adaptándose. El estado se está relajando gradualmente. En realidad, antes de venir, Dios rey Odin me dio una misión. Ah. Dime. Tong Fan Xing lo está pensando, ¿es algún tipo de tarea de monitoreo y de ganar ganar? Escuché a Shif decir. Odin dijo que tiene una hija mayor que también es un padre dios de nivel. Ella es solo una famosa loca de guerra. Si estás interesado, puedes ir a conocerla. Vaya. Esto es. ¿Y entero? También. Odin ha ganado la inmortalidad, por lo que Ragnar nunca llegará. Ella no puede estar encerrada todo el tiempo, ¿verdad? Después de todo, Ella también es la mujer de Odin, por lo que no es un problema mantenerlo cerrado. Exactamente, Tong Fan Xing también quiere expandir su territorio. Si Ella puede ser derivada por él, sus atributos de God of War también pueden ser satisfechos. Es una combinación perfecta. Las ideas de Tong Fan Xing y Odin coincidieron entre sí. Inmediatamente asintió y dijo. Vamos, echemos un vistazo. Rigno Velas. Shif negó con la cabeza. Punto. No sé la ubicación específica, solo sé que está cerca de un lugar llamado Noruega. Está bien, echaré un vistazo. Tocando la cara de Shif. Pero antes de eso, tus ojos me dicen que necesitas desayunar. Hablando, la palma llega a la parte superior de la cabeza de Shif, presiónela hacia abajo, Noruega, arriba. Tong Fan Xing miró a su alrededor y descubrió fácilmente que había una entrada a otra dimensión. Acércate, la entrada está sellada, es el hechizo de Asgard. Nivel Dios Padre intensidad, parece que Odin lo selló personalmente. Con un movimiento rápido de la estrella del este, todos los hechizos se rompieron y apareció la entrada sellada, convirtiéndose en un remolino azul, Aozhao. Siéntase libre de intervenir. Llueve por dentro, y la lluvia está llena de maldad que corroe el alma. Puede estar bien para los fuertes por un tiempo, pero a medida que pasa el tiempo, el usuario definitivamente se volverá más y más débil. Thor y Loki nunca supieron de Ela, por lo que Ela ha estado cautiva aquí durante al menos miles de años. La fuerza se ha debilitado al menos a la mitad. Y Ela es diferente del Asgard ordinario. Su fuerza es de la tierra de Asgard y crece con la Ela. Aún así, cuando Ela rompió el sello, aplastó Mjolnir con las manos desnudas. Se puede ver lo poderosa que era en su apogeo. Pero. Capítulo 155 Esta gota de lluvia solo está dirigida al alma, y es fría y fría físicamente. Es solo que el espacio es un poco pequeño, de lo contrario sería un buen lugar para almacenar la astrocomputadora. Espacio pequeño, también se puede ampliar. Pero el objetivo de Dongfangxin es un cúmulo de supergalaxias. Ahora puedo ver el área del lado de un vistazo, ¿Cuál es la diferencia entre expandirlo y crear un plano de diferente dimensión por mí mismo? Pensar en ello, apareció una figura harapienta, era Ela. La apariencia es mucho más joven que la impresión, y las ropas andrajosas están condensadas con poder divino, porque la supresión de la lluvia conduce a la falta de poder divino, por lo que solo puede cubrir las partes clave. Mostrando una cintura sexy y mirando los mismos abdominales que Sif, creo que también es pelea. Está bien, puedes continuar. ¿Qué tipo de ojos tienes? Ela la regaño enojada. Soy la diosa de la muerte, Ela. ¿Cómo te atreves a mirar directamente a la muerte de 693? Y. Es un conjunto de estilos. Dong Fan Xing sonrió, levantó la mano y chasqueó los dedos. Rino velas. Rompió. Clic clic, las gruesas grietas se centraron en Dong Fan Xing y se extendieron por todo el espacio de diferentes dimensiones, cubriendo todo lo que estaba a la vista en un abrir y cerrar de ojos. Bajo la mirada incrédula de Ela, estrépito, este espacio de diferentes dimensiones que la había atrapado durante miles de años se hizo añicos ante sus ojos. La lluvia ya no cae y el sol de X y salpica su cuerpo. Pero hizo que Ela se sintiera aún más fría. Miró a Dong Fan Xing con solemnidad, el poder divino reprimido se hizo visible a simple vista y trabajó duro para recuperar su fuerza. D.J., Ela entiende profundamente que incluso en su apogeo, no pudo destruir un espacio de otra dimensión. Sigue siendo un eufemismo. Etcétera, no es el oponente de Dong Fan Xing. Oye, la situación actual es así. El puesto de Dong Fan Star dijo. Odín y tus hermanos menores Toriloki han obtenido la bendición de Time Mepista y han obtenido la vida eterna. Así que ni siquiera pienses en recuperar Asgard, Odín se sentará allí para siempre. Tengo un subordinado aquí, listo para luchar contra el universo. Entonces Odín quiere decir, se mi mujer, te daré este subordinado, puedes luchar donde quieras. Rino velas, ¿cómo? Conciso y claro, directo al grano. Solo escupe uno eficiente. Un trato completamente diferente al de Wanda y Ski. Pero esto es más adecuado para Ela. Ella frunció el ceño, realmente pensando en esta propuesta. ¿Buscas un hombre? No es imposible. Es solo que no he conocido a nadie más fuerte que ella antes, así que nadie puede conquistarla, BFCB. Estrella Oriental, un chico guapo que chasqueaba los dedos para abrirse paso en el espacio de otra dimensión, no tiene problema en ser su mujer. Bre, mi fuente de fuerza proviene de Asgard. Ela dijo con voz profunda. Contigo, mi futuro no podrá avanzar ni un centímetro, yo. Tongfangshin levantó la mano e interrumpió a Ela. Regresemos a Asgard primero, justo a tiempo para revivir tu ejército de muertos vivientes. A punto de levantar la mano para abrir la puerta del espacio. Un bifrost descendió del cielo, pero no los cubrió directamente a los dos, sino que aterrizó a tres metros de distancia. Rino velas. Sí, la puerta se abrió justo a tiempo. Tongfangshin se acercó y Ela lo siguió sin dudarlo. Caminar todo el camino, después de volver a pisar la tierra de Asgard, Ela respiró hondo disfrutando del crecimiento explosivo del cohete de poder divino. Eindal, por un lado, mostró un miedo e hizo todo lo posible por contener sus emociones. Ela. Tongfangshin dijo. Deja de lado tu coerción, Eindal es mi cuñado. Ela escuchó eso, era muy obediente y recobraba el aliento, y era tan dócil como un corderito. Esto hizo que Odín, que entró en la sala de control, moviera levemente las esquinas de sus ojos. Koutor no escuchas las palabras de tu padre, pero obedeces cuando te encuentras con un extraño por primera vez. Ela podía decir lo que su padre estaba pensando de un vistazo. Dijo sin rodeos. Tú, en tu apogeo, no pudiste destrozar el espacio infernal con tus propias manos. Demonios, el nombre hace espacio de diferentes dimensiones. Odín miró a Tongfangshin con sorpresa. Luego asiente con aprobación. Parece que tienes una nueva comprensión de tu propia fuerza. Tongfangshin no respondió de inmediato, pero estaba mirando algo con ojos profundos. Resultó ser así, es una operación interesante. Capítulo 156 Así que ese es el caso, es una operación interesante. Tongfangshin agitó su mano casualmente, emergió un pequeño trozo de Asgard y aparecieron líneas de diferente grosor que unían todos los rincones de Asgard. Después de acercar de nuevo, se puede ver que estas líneas están compuestas de extrañas runas. Pero resultó que la llamada divinidad de Asgard es dar todo el poder de Asgard a cierta persona. Ela se quedó mirando una de las runas negras, era su divinidad diosa de la muerte. El explorador oriental lo agarró con la mano, esa línea rúnica negra se convirtió en una bola de luz negra y aterrizó en la palma de Tongfangshin. Echos con Ela. Tongfangshin se acercó a Ela, le dio unas palmaritas en la cabeza casualmente y la bola de luz negra se derritió en su cuerpo. Está bien, de ahora en adelante no estarás limitado a Asgard. Ela se quedó en silencio por un rato. Arrodíllate sobre una rodilla y toca tu pecho con la mano derecha. Ela, diosa de la muerte, que todos mueran por su excelencia. Rino velas, decisivo, simplemente. La fuerza de Tongfangshin es mucho mayor que la de Odín. Y también formó una legión, lista para atacar el universo. Esa ambición, es mucho más grande que Odín, que solo quiere proteger un acre de tierra en los nueve reinos. Sigue la estrella de oriente, ya sea amor, carrera o ideal, hay más espacio para el desarrollo. Esto no es lealtad. Sin humor, Tongfangshin levantó la mano y usó fuerza del caos para ayudar a Ela a levantarse. No soy un subordinado. Serás mi esposa en el futuro y no necesitas esa etiqueta. Ela se levantó de inmediato y abrazó el brazo de Tongfangshin. De acuerdo. Esta escena, hizo que Odín dudara un poco de la vida. O la diosa sin ley de la muerte, Ela. Si ella hubiera sido tan obediente en ese entonces, ¿por qué lo habría sellado por miles? Pero luego se dio cuenta. Rino velas, Tongfangshin puede realizar todas las fantasías de Ela. Fuerte, ambicioso, sin interferencias y jodidamente guapo. ¿Qué hay para resistir? ¿Por qué? Odín negó con la cabeza y le dijo a Ela. Ven conmigo, conoce a tu hermano inútil, y revive a tu ejército de muertos vivientes. Ela miró a Odín con los ojos entrecerrados durante unos segundos y luego asintió en silencio. Todavía no puedo vencer a este viejo por el momento, escribiré al enemigo que ha estado encarcelado durante miles de años. Tongfangshin cuando fingió no verlo, y no fue fácil para él intervenir en los agravios entre su padre y su hija. El grupo siguió a Asgard, donde Thor estaba luchando con cientos de soldados con armaduras doradas en el campo de entrenamiento. Uno y no es tanto una batalla como un calentamiento. Oye Ela se burló, ¿es esto un juego de niños? Thor escuchó la reputación y vio la expresión burlona de Ela. Hubo un incendio en el lugar. Pero al ver a Ela sosteniendo el brazo de Tongfangshin, aunque Thor se veía feo, no dijo ninguna palabra salvaje. Y pedir flores y té. Ela soltó a Tongfangshin, se acercó a Thor y le enganchó los dedos. Vamos, déjame enseñarte lo que es pelear. Thor está enojado ahora. Rino Velas No creas que si eres una mujer de Tongfang, no me atreveré a vencerte. Thor miró a Tongfangshin. Tongfang, admito que no puedo vencerte, pero no es tu mujer demasiado arrogante. Tongfangshin llamó a las manos extendidas. Golpea lo que quieras, de todos modos, todavía puedo vivir si muero. Cero Escucha esto, los ojos de Ela y Thor se iluminaron. Solo la boca de Odín se torció, y en silencio cerró su único ojo. Eso es lo que dijiste, así que no me culpes. Thor gritó enojado. Abre tu mano e invoca a Mjolnir en el costado, y tíralo directamente a la cara de Ela. Ela levantó la mano con desdén y directamente agarró Mjolnir en su mano. Sorprendido, los ojos de Thor casi se salen. Rápidamente quiso recordar Mjolnir, pero descubrió que Mjolnir nos movía en absoluto y estaba firmemente soldado a la mano de Ela. Imposible. Thor dijo con incredulidad. Esto es absolutamente imposible. Ah, lo que lo mareó aún más fue, la imagen no se puede cargar en absoluto, agrejémosla hoy. Pide una suscripción automática. Próximo. Capítulo 157 Lo que marea aún más a Thor es que, Ela aplastó a Mjolnir simplemente confiando en la fuerza de sus dedos. El trueno y el relámpago que estallaron incluso volcaron a Thor, pero no lograron sacudir un poco a Ela. Thor se levantó y miró a Mjolnir hecho añicos en el suelo. Y. Los globos oculares brillan en rojo. No. En pena, la luz roja en los ojos de Thor se convirtió en un rayo azul, que en realidad activó el poder de Thor en su cuerpo sin Mjolnir. Esto hizo que Odín abriera los ojos con sorpresa, podría ser que Thor sintiera que, cepillar, 323 invocó Ela espada del cielo nocturno, y una espada cortó una grieta en el espacio. Thor también inició la fiebre del búfalo, y estaba tan deslumbrado por su ira que no tenía ninguna regla. Ser ahogado por Ela es como Mjolnir, firmemente agarrado en la mano. Sin tonterías, lo arrojó casualmente a la grieta del espacio y aplaudió con disgusto. La batalla ha terminado. Odín corrió inmediatamente hacia la grieta del espacio, listo para atrapar a la gente, pero fue retenido por Dongfangshin. No te preocupes. Dongfangshin Xa dijo. Thor todavía es demasiado inmaduro. Sin un martillo, incluso el poder de Thor solo puede activarse inconscientemente bajo raje para experimentar en el universo. Odín se quedó en silencio. Aunque tiene sentido, Rigno Velas. ¿Pero estás seguro de que no me detuviste para hacer que Ela descargara su ira? Simplemente, Odín ahora tiene una vida útil infinita, por lo que no tiene prisa por hacer que Thor sea más fuerte rápidamente. También aparta la mano. Es hora de dejarlo hacer su propio camino. Del, ¿qué puedo hacer si no entro? Todos han sido expulsados, así que solo puedo seguir las palabras. Ela abrazó felizmente el brazo de Dongfangshin, levantó la cabeza y lo besó en la mejilla. Desinfló a Odín y le enseñó una lección a su hermano menor. Ela nunca ha sido tan feliz en miles de años. En realidad. No hay nada de malo en seguir a este hombre. Ela se volvió más audaz y preguntó directamente. Viejo, mi ejército de muertos vivientes, ¿dónde está tu sello? Odín. Este viejo es tan audaz. Pero miró a Dongfangshin y vio que este último parecía estar pensando en algo, por lo que fingió no escucharlo. En la casa del tesoro, sígueme. Odín abrió el camino, sosteniendo a Dongfangshin para mantenerse al día. En el tesoro, al ver las pilas de oro, plata y joyas frente a él, Ela entrecerró los ojos. Viejo, la mayoría de estos fueron derribados por mí, y quiero compartir la mitad de ellos. Rignovelas. Odín. Buen chico. Si te casas con una hija, ¿por qué vuelves a la casa de tu madre y te la llevas? Pero, afortunadamente, eran solo algunas cosas ordinarias, así que asentí en respuesta. Ela agitó su mano, inmediatamente, la mitad del tesoro desapareció y ella fue llevada a otra dimensión. Como la diosa de la muerte solo superada por Odín, la fuerza de Ela no solo es capaz de invocar espada del cielo nocturno. También he dominado algunos pequeños hechizos como este tipo de almacenamiento. Esto hizo que Dongfangshin se quedara pensativo. Ela también tiene la base para aprender libro de contrato. En el tesoro, Ela, que estaba ansiosa por intentarlo, se quedó estupefacta en el acto. Viejo, ¿qué casa del tesoro eres? ¿Dónde están los tesoros? ¿Por qué está tan vacío, no hay nada allí? Ante el cuestionamiento de Ela, Odín sonrió por primera vez, ¿quieres arrancar lana? Imposible. Miró a Dongfangshin, ¿lo dijiste tú o yo? Ejen. Dongfangshin dijo. Yo soy el que, les dio la vida eterna, el precio es intercambiarlo con tesoros. Ela parpadeó, un poco insegura, Rignovelas. ¿Quieres decir, que eras mepista en ese momento? Dongfangshin negó con la cabeza. Para ser precisos, manipular el tiempo es solo una de mis habilidades. Ela no solo no está infeliz, sino que está aún más emocionada. ¿Mi hombre resultó ser mepista? No. ¿Es más fuerte que mepista? Entonces, ¿puedes darme un poco del fuego eterno? Ela sonrió y dijo. Los necesito para revivir a mi ejército de muertos vivientes. Eso fue regalado, pero no es un gran problema. La estrella Dongfang abrió su mano y un grupo de el fuego eterno encendió 4, 2. Todavía está bastante bien hecho. Dos puntos punto punto punto, Odín. Buen chico. ¿Haciendo el fuego eterno con las manos desnudas? Ese es el poderoso artefacto que creó a su terte. Ahora Ela está aún más emocionada. Después de recibir el fuego eterno, miró a Odín sin contemplaciones. ¿Dónde? Esto es. Incluso el anciano dejó de llamar. Capítulo 158 Frente a lo cada vez más irrazonable de Ela, Odín solo podía permanecer en silencio. ¿Quién deja que la gente encuentre una buena familia? Auge. Una maja lanza eterna, los ladrillos en el suelo se hicieron añicos, revelando un espacio vacío. Ela dio un salto de fe, y cuando aterrizó en el suelo el fuego eterno golpeó el suelo, el círculo de fuego se extendió y barrió a todo el ejército de muertos vivientes. El lobo gigante de la montaña Fenrir abrió los ojos primero, pero la cara de estilo no muerto hizo que Ela se sintiera muy amistosa. Finalmente, la batalla está a punto de comenzar de nuevo. Después, Ela agitó su mano, reúne a Fenrir y un grupo de guerreros no muertos. Estos son los miembros del equipo que ella transformó en primer lugar, y tienen ciertos sentimientos. Tiene que ser guardado. Después de saltar del espacio subterráneo, Ela pudo abrazar habitualmente el brazo de Dongfangshin y salir. Cariño, 15 todavía no sabes cómo llamarlo? Dongfangshin, puedes ser Ashing. Ring novelas. Muy bien, estrella, vamos. Ve a mi habitación, mi lobo puede hacer volteretas. ¿Real? Definitivamente cierto. ¿Sólo viendo la voltereta hacia atrás? Definitivamente, imposible de mirar. Los dos se alejaron y Odín no siguió el ritmo. También es interesante decir, Ela no preguntó una palabra y llevó a Dongfangshin directamente a su antiguo dormitorio. No le preocupaba si Odín había reservado o no la habitación para ella después de que habían pasado miles de años. Este, Odín también se lo guardó. Miró hacia la cúpula, y la lanza de la eternidad disparó una luz dorada, y los azulejos de la pared se cayeron, revelando los agresivos murales. Esa es la historia de las guerras de Odín en todas las direcciones. En primer lugar, porque está a punto de envejecer y le preocupa que Ela provoque enemigos en todas partes, lo que eventualmente provocará el genocidio de Asgard. Tuvo que frenar sus ambiciones y planificar el futuro de Asgard. Ahora, obtuvo la inmortalidad y cruzó de nivel Dios Padre a nivel Único Universo. Las ambiciones aumentan de nuevo. Rino Velas, tal vez. Los Nueve Reinos también deberían continuar expandiéndose. Ela, ¿no sientes siempre que puedes superarme? Entonces comparemos y veamos quién tiene resultados más fructíferos esta vez. Ela es digna del nivel de diosa, y su poder de combate es mucho más fuerte que el de Sif. Y lleno de poder destructivo. Una batalla, toda la habitación fue destruida directamente, la cama grande se derrumbó, el asiento se rompió, las baldosas del piso volaron y las paredes se llenaron con espada del cielo nocturno. Solo resalta una estética violenta. Además, en la primera batalla, pudo competir con Dong Fang Shin. Con este poder de lucha y estilo de lucha, está condenado a que otras esposas en el futuro no puedan cooperar con ella. El estilo es tan salvaje. Definitivamente. Este también es un disfrute sin precedentes, lo que hace que Dong Fang Shin esté muy satisfecho. Sí, Dong Fang Shin accedió de inmediato a la impaciente solicitud de Ela de visitar a las tropas bajo su mando. Abre una puerta espacial directamente y ven a Kibertron. No he estado aquí por un tiempo, Kibertron se está volviendo cada vez más animado, sin mencionar a King Kong que cambia de forma en todas partes, y de vez en cuando se pueden ver algunos grandes King Kong que cambian de fiel. Rignovelas. El tamaño de un gigante de 100 metros de altura es suficiente para habitar en más de una docena de dragones simbiontes. Lo más escandaloso es, también utiliza el material completo de Vibranium y representa el círculo mágico con Urum Metal. Los hechizos científicos ya no se lanzan rígidamente y se pueden combinar y desarrollar por sí mismos. También se está construyendo un dispositivo de sala de control similar a Bifrost. Hanes sostiene el Mjolnir, la gema del espacio y la gema de la realidad brillan, y constantemente se fabrican nuevas partes de la nada. El estandarte se ensambla de acuerdo con los dibujos, cambiando de forma a King Kong. Todo es tan armonioso. Ela, que vio todo esto en sus ojos, asintió muy satisfecha. La disciplina es clara, el poder de combate es bueno y existen varios métodos. Ejército disponible. Especialmente el montaje del Bifrost, lo que hizo que Ela no pudiera evitar reírse. Esta pequeña cosa era originalmente un arma de un destructor estelar que investigué en las gemas espaciales. No esperaba que ese viejo Odin lo usara como un dispositivo de teletransportación. Ela tiene razón en esto. Bifrost continúa abriéndose, y la energía liberada casi desgarra Jotoneim al principio. Ya que lo creaste, ¿por qué no me haces un favor? Dongfang Xing sugirió. La que está usando dos infinite gems también es mi esposa, Hanna Foster, agrega más, pregunta por pato de suscripción automática. Capítulo 159 La que está usando dos infinite gems también es mi esposa, Hanna Foster, Dongfang Xing ha estado observando a Ela. Al verla fruncir el ceño, agregó otra oración. Ella solo está interesada en la investigación y no tiene ningún interés en el combate y el mando. Ela sonrió cuando escuchó esto. Dongfang Xing entendió que todo estaba bien. Ela le dio a Dongfang Xing una mirada en blanco. No hay necesidad de probar nada, ¿no es normal que un hombre fuerte tenga tres esposas y cuatro concubinas? Mientras puedas darme el mando de este ejército, si me encuentro con una belleza adecuada en el futuro, te la devolveré personalmente. ¿Hacer un trato? ¿Cómo se esperaba del señor de la guerra de Asgard? Simplemente. Entonces, Dongfang Xing todavía necesita vacilar. Hacer un trato. Dongfang Xing y Ela mostraron sonrisas de satisfacción. Feliz, Dongfang Xing sacó Pit Charm, Monkey Charm y el Motos Ball y se los entregó a Ela. Ring novelas y Ela fue inequívoca y devolvió a Dongfang Xing al lugar. Otros 300 asaltos de lucha. Día siguiente, Dongfang Xing regresó al edificio Shu Wan con dolor de espalda. Estela no sabe si está a punto de conquistar el universo o qué. El poder de combate se disparó un poco. Se dio la vuelta varias veces para ser el amo, frotándolo contra el suelo. También aprendí varias técnicas sin un maestro. Y, HMPH, tengo un encanto de caballo, ¿y qué si eres feroz? Deje que digí alegría a Ela y lo registre en su propia cuenta. Felicitaciones al anfitrión por casarse con Ela o Insen, agregando un líder de guerra a la familia. Felicitaciones al anfitrión por recibir la recompensa. Nombre. Estandarte del devorador de almas. Los grados. Introducción. El alma que puede devorar la vida está atada a ella, y puede convertirse en un fantasma con hostilidad, y puede invocarse para ayudar en la lucha cuando sea necesario. Eslogan. Cuanto más matas, más fuerte es. Vaya. Ring novelas. Dongfang Xing es definitivamente inútil. Pero Ela funciona. La autoridad de su diosa de la muerte es transformar a las criaturas muertas en muertos vivientes. Pero eso es sólo un cuerpo, no un alma. Este estandarte devorador de almas lo compensó y usó el alma por segunda vez. La muerte de un ser vivo, tanto en alma como en cuerpo, será aprovechada por Ela, sólo resalte una utilización de residuos. Dongfang Xing abrió directamente la puerta del espacio, insertó la cosa en la cabecera de la cama de Ela y luego dejó una forma simple de identificar al propietario y usarlo. Cierra la puerta y sal corriendo. ¿Por qué no esperar a que se despierte antes de reclamar el crédito? ¿Por qué Dongfang Xing tenía miedo de que Ela se excitara y su cintura no pudiera soportarlo? Esta mujer no había tenido un hombre en miles de años, y después de probar la fruta prohibida por primera vez, se dio cuenta de lo maravilloso que era. Un poco de una tendencia interminable. De vez en cuando una o dos veces está bien, si viene todos los días, ¿cómo puede mimar a otras esposas? La lluvia y el rocío se elevan. Sí, durante el siguiente periodo de tiempo, Dongfang Xing permaneció en la Tierra. No fui a Tibertrón de nuevo. Rigno Velas Ela no tomó una foto deliberadamente, después de todo, para ella, la batalla en solitario con Dongfang Xing fue sólo un pequeño placer, y llevar la guerra al universo es un gran placer. Durante este tiempo, he estado ayudando a Hane y perfeccionando la construcción de mi Frost. Aún así, también fue más de un mes después de que finalmente se completó la construcción. Se puede ver el contenido técnico de Bifrost. No es de extrañar que Odín no eligiera construir otro, sino que fue al universo para retirar los restos e instalarlo. Hane tiene gema del espacio y gema de la realidad, así como la creadora Ela. De esto se puede ver que Bifrost que complicado es. Asgard puede gobernar los Nueve Reinos, y Bifrost, Liao, también es Mai, quien ha hecho grandes contribuciones. Entonces, pero tan pronto como se completó la construcción de Bifrost, Ela tomó Anar, Megatron y otras élites y aterrizó directamente en la tierra en un colorido haz de luz. El lugar de aterrizaje no es el edificio Shuang, sino, Isla Sakura. Dos meses pasaron rápidamente y Fury unió a docenas de países pequeños para formar un nuevo Consejo de Seguridad Mundial, que reconoció el derecho de Dongfang estar a gobernar la tierra. Pero todavía hay cientos de países que no reconocen este resultado. En, especialmente en este país insular de los cerezos en flor, el baile es de lo más alegre. Capítulo 160 La obviamente ha estado observando la situación en la tierra. Lo encontré a la primera. Este es el pollo que quiere advertir al mono Sakura Island Country. Frente a... El cuchillo de carnicero se balanceó hacia abajo sin dudarlo. El ejército de muertos vivientes no le teme a la muerte, y aquellos que no sean asesinados por ellos se transformarán en nuevos muertos vivientes para ponerse de pie. Cualquier ejército de la isla Sakura sólo puede convertirse en alimento frente a ellos. En cuanto a las armas de destrucción masiva, el ejército cambiante de King Kong de Kibertron está unido y es duralero. El material de Vibranium los hace intrépidos de todo daño físico, y también pueden usar hechizos científicos. También hay simbiontes como ayuda para eliminar algunos ataques furtivos en puntos ciegos. Ella como entrenadora, ni siquiera tienes que luchar en primera línea como solías hacerlo en Asgard. En cambio, estaba ocupado agitando el estandarte del devorador de almas para recolectar las 627 almas que llenaban el cielo. Perfeccionarlo un poco, se llama para que el mundo entienda que incluso si mueres, no quieres morir en paz. El cuerpo se convierte en un no muerto y el alma es impulsada por ella. Y esta escena, es a través de señales satelitales que Optimus Pine los lanza a las mansiones de esos tercos líderes. Rino Velas. Por fin, Ella apareció frente a la cámara, sonriendo brillantemente como una flor, haciendo que todos se relajaran. Espero su continua tenacidad. Después de todo, mi pequeño fan, todavía no estoy lleno. Oración simple, que todos los países neutrales que todavía están al margen inviertan directamente en el nuevo Consejo de Seguridad Mundial. Aunque los grandes países encabezados por Estados Unidos no se asustaron para rendirse directamente, también, BFBF, se asustaron. En el Palacio Negro, el rugido de Lam resonó. ¿Cómo se atreve? Simplemente matando así, ¿no tienes miedo de la reacción violenta de la gente? ¿Se ha ido su reputación como salvador? Él va a ser un tirano. La misma escena, en el edificio Shu Wang, también fue propuesto por las mujeres. Tong Fan Xing se encogió de hombros con indiferencia. En el pasado, era solo para buscar mejor a mujeres de alta calidad. Realmente no me importa el nombre del salvador. Rino Velas Después de todo, se casó con casi todas las mujeres de calidad del mundo. Auge, rayos de luz de colores caían sobre el balcón y Hela, que vestía un traje de batalla sobrenatural, salió, seguida de Hane. Oye, nuestros dos grandes héroes están aquí. Tong Fan Xing abrió las manos y dijo. Bienvenido a la misma familia. La dominante Hela afuera, cuando llegó a casa, guardó su traje de batalla de poder divino como una niña pequeña y abrazó a Tong Fan Xing con Hane de izquierda de derecha. Esto hizo que las otras esposas se sorprendieran. Pensé que una Hela tan dominante competiría por el puesto de primera hermana después de regresar a casa. ¿No esperabas que fuera tan armonioso? A ver qué opinan las chicas. Hela dijo sin rodeos. Solo estoy interesada en conquistar el universo, y la fuerza de las estrellas me conquistó, por lo que está naturalmente centrada en él, así que no haré cosas sobre la inquietud en el harén, y no lo haré. Él. Permite que cualquiera lo haga. No solo muestra su actitud de no hacerlo más grande, sino que también muestra su majestuosidad. Tong Fan Xing estaba muy sorprendido por el movimiento de Hela. Y lo que lo sorprendió aún más, estrella. Hela miró a Tong Fan Star. Sugiero que una parte de los recursos de nivel superior se distribuya a la gente de base, para acortar la brecha entre ricos y pobres y aumentar la felicidad de la gente común. Bajo tu gobierno en el futuro, la tierra no será tan débil. Ring novelas. Ya no es necesario que algunas personas impulsen a la mayoría de las personas a hacerse ricas. Mantener a la mayoría de las personas felices es la única forma de mantener una posición dominante durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Asgard, incluso los civiles no tendrán problemas con la vida. Mientras sean responsables de tener más niños en el hogar, pueden disfrutar de una vida próspera. ¿Cómo te sientes? Tong Fan Xing levantó las cejas con sorpresa. ¿Es esta la Hela que solo sabe matar? Y... ¿Entiendes tan bien? No subestimes a la gente, por favor. Hela puso los ojos en blanco de Tong Fan Xing, el sistema de base existente de Asgard fue formulado originalmente por mí. ¿No crees que fui exiliado por ese viejo porque solo sé pelear? No es porque mi voz en el fondo superó a la de ese anciano, y algunas personas incluso pidieron la abdicación. Lo hizo sentir amenazado por la regla, así que encontró una excusa para encerrarme. ¿Oh? ¿Y qué hay de la historia interna? No tienes que preocuparte por mí. Tong Fan Xing aseguró, si alguien en la tierra te propone ser el líder, anunciaré mi acuerdo el mismo día. Hela está convencida de esto. Después de todo, capítulo 161 con tu apariencia perezosa, no pareces una persona a la que le guste administrar. Hela dijo sin rodeos. Creo que Midgard con carbón negro es una buena persona, estratégica y despiadada. El objetivo de la isla Sakura es que me contacte activamente aquí. ¿Los Midgardianos de Black Carbon? ¿Nikfugi? Parece, al ver que el tiempo se acercaba a los dos meses, ese tipo no tuvo más remedio que hacer un movimiento mortal. En cuanto a cómo contactar, no olvides que hay otro, portal permanente, en la base de King Kong que cambia de fiel. También bueno, déjalo manejar la tierra, creo que Fury tendrá grandes ideas. Entonces deja que Fury se encargue de eso. Tong Fan Xing dijo con amabilidad. Solo preste atención esta vez, limpie a la gente de Hydra, déjelo cooperar con Charles y busque a los ejecutivos de la fábrica con regularidad. No hay problema, yo me encargo, respondió Natasa Romanov. Entonces, el futuro administrador de la tierra ha sido determinado de esta manera. ¿Qué sigue? Ella sonrió y dijo. Hermanas, escuché que la estaban pasando bien hace unos días. Rigno velas. Las chicas mostraron sonrisas de complicidad. Solo el corazón de Tong Fan Xing se apretó. Joder. Hoy será otro día duro. La incorporación de Ella directamente duplica el tiempo de la gran fiesta. Durante tres días completos y tres noches, el grupo se detuvo para divertirse. Tong Fan Xing apoyó la pared del baño y expresó que incluso un riñón endurecido no podría resistir un método tan destructivo. No, tengo que ir a dar un paseo por el universo. Y esposas, tenemos que arreglar algo para ellas. Pensando así, Tong Fan Xing rápidamente terminó la ducha y encontró a Ancien Tuán. Su majestad el este, ¿cómo llegó aquí? Ancien Tuán se sorprendió. Justo a tiempo, el rey de Dios Zeus se enteró de tu existencia y esperaba invitarte a su fiesta de carnaval. Esta es una invitación. El anciano abrió la puerta de transporte y sacó un sobrechapado en oro. No hay necesidad de abrir, Tong Fan Xing dijo con decisión. Está bien. Estoy de acuerdo. ¿No es esa la razón para ir al universo a vagar? Ancien Tuán está un poco sorprendido, tan simple. Rino Velas. Pero aún así asintió. Ya veo, llamaré a Zeus. Bueno, durante el tiempo que estoy fuera, puedes ayudarme a mirar. Tong Fan Xing dijo. Lo vi si los demás están estudiando contigo, y también pueden comenzar a tomar la dificultad, no dejes que sean tan fáciles. Y. Hane tiene una gema espacial, y Tong Fan Xing también tiene una puerta espacial que viaja a través del universo. La distancia no es realmente tan efectiva. Todavía tienes que mantener a las chicas ocupadas. Naturalmente, el anciano no se opondría, y la cabeza debería bajarse. Tong Fan Xing encontró a Fury sin parar. Dale la tierra a él para que la administre. En. Mutantes manejado por Lorna, asistida por Lauren. En el proyecto de Hombre Nuevo de Lauren, el estado de los mutantes ha aumentado considerablemente, y muchos mutantes ocultos se han atrevido a aparecer, y la población ha aumentado varias veces. Lauren y Lorna han estado ocupadas durante mucho tiempo. Los inhumanos son manejados por esquí. Los cristales terigen se han arrojado al mar durante mucho tiempo, y hay una gran cantidad de inhumans a Wakenin uno tras otro. El trabajo no es ligero. Y pide flores. Rino Velas. Además, Tong Fan Xing también le contó a Fury sobre los inhumanos en la luna y le pidió que se pusiera en contacto con ellos e incorporarlos. Depende de quién organizar esto, deja que Wanda y King se pongan en contacto, recuerda enviar a Charles como escolta. Fury asintió en silencio. Dado que a Diana, Kille y Kyla les gusta ser superhéroes, déjalos liderar a los Vengadores que formaste para manejar los principales eventos en todo el mundo. Al final, Han diseñará y construirá un nuevo dispositivo de transmisión entre universos en la Tierra, y tú serás responsable de satisfacer todas las necesidades. Todos los problemas relacionados con mi esposa serán llevados a nata si no se pueden resolver. ¿Lo entiendes? Fury parecía desconcertado. ¿Estás planeando irte por mucho tiempo después de hacer tantos arreglos? Como era de esperar de un viejo zorro, reaccionó muy rápido. Tong Fan Xing definitivamente no admitirá la razón de su escape real. Zeus, el rey de Dios en el universo, me invitó al banquete y voy a encoger a esta gente. En ese momento, con el poder de combate de Kiberthron, se formará una gran fuerza comparable al Imperio Nova y al Imperio Kree. La Tierra es mi base de retaguardia, y definitivamente tengo que planificarla con cuidado. No es que el azul de residuos sea perezoso, es que las fotos no se dejan subir, yo también estoy muy desesperada. Capítulo 162 Con respecto a la explicación de Dong Fan Xing, Fury solo asintió en silencio. Ahora como subordinado, entonces debes tener la actitud de ser un subordinado, y puedes dar recordatorios apropiados, pero no puedes llegar al fondo del asunto. Correcto. Dong Fan Xing sonrió y dijo. Escuché que tienes una amiga, huevo. Fury miró a Dong Fan Xing con calma con un ojo. No preguntes, eso fue lo que atrapó a Karol, y el jengibre la empató. Para ser sincero, Dong Fan Xing fue originalmente excelente en todos los aspectos, excepto que había más mujeres. Incluso, un poco demasiado buena, Karol es una gran escaladora. Con la fuerza y el poder de combate de 477 Karol, tal vez solo Dong Fan Xing pueda conquistarla. Pero. Es imposible que Fury diga algo sobre Karol sin pensarlo un poco. Después de todo, hemos experimentado batallas tan emocionantes juntos. Entonces. Se quedó en silencio. Dong Fan Xing lo había esperado hace mucho tiempo y sacó un tubo de porción de sangre kriptoniana. Después de ponerme la inyección y tomar el sol, tendré el mismo físico que Kaila. Dijo Dong Fan Xing. Las pupilas de Fury se encogen. ¿Qué te resistes a hacer? Ring Novelas simplemente tomó la poción de sangre kriptoniana y dijo. Solo sé que ella está cerca del Imperio Nova, la ubicación exacta depende de ti para encontrarla como un superhéroe en el universo, donde hay grandes eventos, Aishu. Dong Fan Xing asintió y sacó más de una docena de copias de poción de sangre kriptoniana. Toma, es todo para ti, veamos la distribución. La figura desapareció en un instante. Fury, que se quedó con una tez oscura, se quedó sin palabras con alegría en sus ojos. Sin habla, al ser coautor de esta poción de sangre kriptoniana, es una configuración estándar para Dong Fan Xing. Luego lo usó como un trato para preparar la posición de Karol. Afortunadamente. Este maestro no solo no se preocupa por las cosas, también las trata muy bien. ¿Comerciante sin intervención? Esto es claramente un buen uso del conocimiento. En comparación con el Consejo de Seguridad Mundial anterior, está supervisado por países de todo el mundo. La furia actual se puede llamar cubriendo el cielo con una mano. Derechos y libertades, mucho más que eso. Parecer, deje que Dong Fan Xing gobierne la Tierra, ¿cómo pueden los beneficios ser más como él? Mirando la poción de sangre kriptoniana en su mano, Fury sonrió. Tengamos una gran pelea. Mientras todas las chicas aún descansaban, Dong Fan Xing dejó un mensaje e inmediatamente se fue. Del, ring novelas. Ninguna de las esposas fue traída. Después de todo, todas las esposas han arreglado las cosas para estar ocupadas. En este momento, sin importar a quién se lleven, serán considerados parciales. Tal vez qué tipo de trama de pelea de Gong se provocará. Simplemente no lo traigas. Y, el poder de combate de Karol no puede ser más débil que el de Ela, ¿verdad? Derribarla, solo lo suficiente para beber una jarra. Mismo, las recompensas son probablemente indispensables. Con anticipación, Dong Fan Xing atravesó la puerta espacial y llegó a un planeta próspero según el mapa estelar. Doodoro, sirenas estridentes resonaron en el cielo. Auge, auge, auge. Uno tras otro, el sonido de las explosiones vino del cielo, la estrella de Dong Fan miró hacia arriba, una figura gigantesca bloqueó la luz del sol sobre su cabeza, tratando de aterrizar en el suelo. Ring novelas. Pero antes, los merodeadores de Yondu y los Nova Fighters del Nova Empire están luchando con los Cube Fighters del Kree Empire. El cielo lleno de fuegos artificiales estalló, hermoso y mortal. Pobre de mí, tan pronto como llegamos, fue animado e interesante. Justo en este momento, un Nova Fighter del Imperio Nova se estrelló a más de 10 metros de distancia, y una nube de humo negro se elevó de las gruesas llamas. Dong Fan Star fue un capricho, instando al poder del tiempo, el Nova Fighter fue restaurado y el piloto que estaba dentro también resucitó. Fuerza Fenix perfora el cerebro y copia la tecnología de conducción del caza Nova. Abandone al conductor todavía confundido y siéntese solo en el asiento del conductor. El juego de aviones de acción en vivo, comienza ahora. Ataque. El Nova Fighter saca cebollas de la tierra firme, se expulsa del suelo en ángulo recto hacia el campo de batalla en el aire 0-2, el sistema de control de fuego automático se cambia a operación manual, y se inclina y ejerce locamente. Las balas de luz rociadas por la pistola de energía aerotransportada casi se conectaron en dos líneas rectas, como dos látigos de luz, disparando con precisión uno tras otro de los luchadores del cubo. Pobre de mi fresco. ¿Donde diablos hay tantos aviones de combate, darle una adicción? Estaba cansado de jugar Thunder Fighter y Secret Operations en la vida anterior. Este verdadero mástil de cuchillo y pistola RBTN, la experiencia es completamente diferente. Pero. Capítulo 163 Las personas excelentes siempre llaman la atención. El impresionante historial de Dongfanshing también llamó la atención. Los luchadores de cubos cercanos se acercaron a gran escala para matar a este excelente miembro de vuelo por números. Dongfanshing también vino con pasión, sin usar ninguna habilidad, solo confiando en el joystick en tu mano, usa la acción de evasión extrema para comenzar a volar la cometa. Bajo concentración, Dongfanshing incluso olvidó que incluso si instalara una máquina, no moriría. Una operación loca colocó una pieza tras otra de los luchadores de bloques. Lástima, todavía puede operar, pero el soporte está caído. El Imperio Nova puede mirar sus propios talentos y estar rodeado por el enemigo de esta manera. Una gran cantidad de nuevos cazas estelares rodean a Dongfanshing, lanzando 16 ofensivas y defensivas ordenadas, disparando alternativamente para formar un frente hermético. Aplasta una gran cantidad de luchadores de cubos como una picadora de carne. En, también hay un avión de combate, que es particularmente llamativo. Era el milán que conducía Kiri. Cicici, hubo un ruido del sistema de megafonía, seguido por la voz palpitante de Kiri. Rino Velas, hey amigo. Las habilidades de conducción son buenas, incluso peores que las mías. Pero todavía eres un poco bajo, míranos comenzar a mostrar la operación. BR, cinco luces verdes salieron disparadas del milán y dispararon directamente al asterisco oscuro en el cielo. Dongfanshing levantó una ceja. Probablemente porque, no podría estar más familiarizado con esas cinco luces verdes, son la luz del anillo de linterna verde. Estrella oriental recuerda, había más de tres mil anillos de linterna verde antes, y había más de mil piezas que no podían ser digeridas en la tierra, por lo que fueron enviadas al universo para encontrar el anfitrión. No lo esperaba, ¿cuántas personas en Kiri han sido aprobadas por Green Lantern Ring? Piensa cuidadosamente, aunque los que tienen personalidades diferentes, todos tienen la misma voluntad y también tienen el carácter heroico del autosacrificio. Es comprensible ser elegido. Después de todo, Dios los cría y ellos se juntan. Lo que es aún más interesante es, Dongfanshing vio una voz familiar en las cinco luces verdes. Ring novelas. Ahora es divertido. Dongfanshing estaba a punto de seguir divirtiéndose. Una instrucción provido del sistema de transmisión. Todos los luchadores Nova, abran el sistema de enlace y construyan una red de defensa para evitar que la estrella oscura aterrice. Por Zahidar. Dongfanshing parpadeó. Según la memoria, hábilmente abrió el sistema de enlace. Las ocho aletas traseras del Nova Fighter se abrieron como crisantemos, y los Nova Fighter se acercaron hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, conectándolos en un solo cuerpo en medio del sonido de los arcos dorados. Una enorme red dorada fue formada por los cazas Nova uno tras otro, envolviendo el Dark Asterisk. PR, con toda su potencia de fuego, Dark Asterisk se vio obligado a detenerse. Para intercambio, todos los cazas Nova se convertirán en objetivos vivientes inamovibles y serán ametrallados por los cazas cuberrestantes en grandes áreas. Afortunadamente, la legión Predator de Yondu apenas puede hacer frente a la escena actual. La situación llegó a un punto muerto por un tiempo. La razón por la cual, Dongfanshing vio el interior del Fuxing a través de numerosos obstáculos. Kid manifestó docenas de pistolas de energía con Green Lantern Ring, inclinando la potencia de fuego hacia los alrededores como una técnica de lucha con armas. Ring Novelas Gamora prefiere el combate cuerpo a cuerpo, usa Green Lantern Ring como escudo y sostiene God Slayer para cosechar vida. Trax es aún más rudo, está cubierto con una armadura verde y carga de un lado a otro como una excavadora. Interrumpe la formación del enemigo. De todas las personas, sólo el anillo de luz verde en la mano de Rocket puede llamarse efectivo. Presente siempre las herramientas 360 correctas en el momento adecuado para resolver los problemas que enfrentamos. Al encontrarse con metales pesados, el dispositivo de construcción en el sitio destruye el interruptor. Cuando te encuentres con tropas a gran escala, crea un anillo magnético de gran tamaño. Bloqueado por armas pesadas, se construye inmediatamente un escudo hidrodinámico para desviar todo el daño a las tropas enemigas en la retaguardia y usar su fuerza para luchar. Tong Fan Xing asintió repetidamente. Como se esperaba del cerebro más inteligente, el uso actual del ODAO es muy flexible. Entonces, un cambio de estilo. Vi que Thor claramente estaba usando el anillo de linterna verde, pero todavía tenía un Mujol Niro verde, liberando un rayo verde, golpeando a las personas con 10 martillos y 10 martillos. Así es. Thor, que fue exiliado por ELA, se unió a los guardianes de la galaxia por casualidad. Lo más escandaloso es, ¿cómo es que el anillo de linterna verde es tan bueno? ¿Todavía está Mujol Niro en sus manos? Eso es todo. Capítulo 164 Thor es estúpido y no lo sabe. Solo, mató directamente a Ronan y lanzó un ataque de martillo volador contra él con total confianza. Sin embargo, Ronan ni siquiera usó el arma universal, y pellizcó ligeramente el martillo volador verde con su mano izquierda, aplastándolo con sus manos desnudas en un destello de luz púrpura. Esta escena, ¿y qué tan familiar? Los ojos de Thor se abrieron, e incluso se olvidó del martillo de manifestación de luz verde, que puede manifestarse completamente nuevamente si se rompe. El de arriba corrió directamente hacia Ronan, y luego Ronan usó el arma universal para volarlo con un martillo. Fue atrapado por Drax, que vino más tarde. Kid y Rocket aparecen desde otra dirección, rodeando a Ronan. Ronan. Kid dijo triunfante. Entrega la gema de poder y podemos perdonarte la vida. Ronan miró a Kid como si estuviera mirando a un idiota. Bin Len dijo. No te entretengas, enciende el modo de impacto mortal. Al mismo tiempo, todos los luchadores de cube que todavía estaban luchando contra los saqueadores se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la capital de Kaidar en el suelo a toda velocidad, golpeando los edificios uno tras otro, y una chispa brillante explotó junto con el depósito de municiones. Este tipo de ataque suicida a menudo puede enterrar un edificio de un solo disparo. Rino Velas. Los cuatro quillis que recibieron la noticia, naturalmente, tenían caras feas. Y Tray, el comandante del Nova Fighter, también luchaba en su corazón, deberíamos continuar ejecutando la orden o podemos ayudar a proteger el campamento base. No desvíncules. Rocket gritó. Yondu. Aterriza con tus hombres, instala el cañón y derríbalos a todos. En canal de combate, Yondu dijo enojado. Sé cómo hacerlo. Ratoncito, no me señales. Rocket frunció el ceño. A punto de refutar, Kid también se quejó. Inesperadamente, un día obedeceré la orden de un mapache, Legión Nova, mantente firme. No soy un ratón. Tampoco soy un mapache. Rocket Rage dijo. Cuando termine, las palabras crueles aún no han terminado, Ronan, que estaba escuchando, dijo. Levanta el arma universal para activar la gema de poder, y un rayo de luz violeta se dirigió hacia el cohete. Al cohete no le importó hablar con dureza e inmediatamente usó el escudo de luz verde para resistir, pero se hizo añicos tan pronto como lo tocó y luego salió volando. Destrozó la gruesa pared de metal y cayó al suelo. Cohete. Kid se dio la vuelta para salvar a la gente, pero Ronan los dejó ir. Ya que estás aquí, estás muerto. Ronan levantó el arma universal directamente, y la gema de poder en la parte superior estalló en una luz deslumbrante. Rino Velas. Ah, dale duro al mazo. Ahora, no hay necesidad de que Gamora destruya el poder de Dark Asterisk, todo el Dark Asterisk se cubre directamente con grietas moradas, y luego explota en una brillante bola de fuego. Un segundo sol se ilumina en el cielo de Chadar Star, y todo en el mundo se desvanece en este momento. Arroba. También hizo que innumerables personas se pusieran pálidas. Probablemente porque, el nuevo grupo de cazas estelares que interceptó el asterisco oscuro también fue tragado por esta llama feroz. R-182. Más mala suerte que buena suerte. Sin embargo y después de que todo se calme, la gente de Zahidar se sorprendió gratamente al descubrir que una capa de escudo similar a un diamante protegía a todos los luchadores Nova en él. Durante esta explosión, solo el asterisco oscuro fue destruido, convertido en escombros y cayó hacia la capital de Chadar. En luchador Nova, Tong Fan Shin guardó el escudo de Seraphine y su figura cayó al suelo en un instante. En el futuro, Ela y los demás definitivamente estarán en contacto con el universo. Rino Velas. Nova Empire no está tan mal. Ahora libera un poco de amabilidad apropiadamente, a veces, tal vez no puedan ser invitados a atacar de un lado a otro. Y, no importa cuán suave sea la anexión del Imperio Nova, este universo se considera básicamente como el Este. Definitivamente esto es justo lo que Tong Fan Shin hizo convenientemente. No le importa cómo se desarrolla el colectivo. Ahora está interesado en, asterisco oscuro donde aterrizaron los restos, un rayo púrpura se extendió, destrozando todas las ruinas. La figura de Ronan fue revelada. Está sosteniendo un arma universal, con una expresión victoriosa en su rostro como un dibujo fantasma. Dado que, Zhao Wang Zhao, lo hizo pararse en Chadar Star, destruir este planeta es solo una cuestión de esfuerzo para él. Ahora, Lu es hora de que disfrute de los frutos de la victoria. Ronan levantó el arma universal, y la gema de poder fue estimulada hasta el límite. Por la gloria del Imperio cree. Nova Empire, destruyelo. Y en el momento crítico, realmente no puedo subir las fotos, y las artesanías tradicionales ya no se pueden usar. Busca la comodidad de la suscripción automática. Capítulo 165 Justo cuando Ronan estaba a punto de demoler con un martillo, una extraña melodía sonó, interrumpiendo las apasionadas emociones de Ronan. Yo vi. Kid manifiesta dos altavoces de gran tamaño tocando su canción clásica Ven y consigue tu amor. Con, esta vez, las ondas de sonido fueron tan extrañas que el suelo tembló. Kid, por otro lado, siguió el ritmo, retorciendo su cuerpo regularmente. Tong Fan Shin realmente no pudo pensar en una mejor palabra para describirlo. El ritmo ensordecedor combinado con los giros de Kill, dos cosas que difícilmente podían conectarse entre sí, hicieron que el pensamiento de Ronan fuera incoherente. ¿Qué está haciendo esta cosa? ¿Quiero destruir a Chadar bajo mis pies, porque este tipo se retuerce como un gusano? Cállate 267. El arma universal en su mano disparó dos rayos de luz púrpura, rompiendo los dos grandes altavoces. Rino Velas. Ronan miró a Kid, que todavía se retorcía. ¿Qué estás haciendo? Dubú, ¿no es eso obvio? Kid levantó su dedo hacia Ronan. Ahora es tu turno. Ronan. Un cuarto X. Te mira con los ojos de The Atman. Gema de poder en arma universal, la luz púrpura brilla. Kid lo ve bien, inmediatamente gritó. ¿Qué estás esperando? Vamos. Hasta que por el momento, fue Ronan quien descubrió que mientras Kid lo atraía, Gamora y los demás estaban guardando grandes movimientos. Trax se convirtió en un búfalo y cargó hacia adelante, levantando a Ronan en el aire en un campo. Thor bajó del cielo con el lujo de ir de gran tamaño en la mano, pero Ronan, que había reaccionado, lo aplastó con el revés con el arma universal. Pero Thor se abalanzó y agarró el mango del martillo del arma universal. Zumbido. El poder de Power Gem se derramó en su cuerpo, el cuerpo de Thor brilló con una luz púrpura y su rostro se volvió horrible. Groot. Rigno velas. Una gran cantidad de ramas brotaron del suelo, convirtiendo el área circundante en un mar de árboles en un instante. El cuerpo de Groot, junto con las ramas encarnadas por el anillo de linterna verde, unieron fuertemente los tres pisos interior y exterior de Ronan. La luz púrpura de la gema de poder fluyó a lo largo de las ramas y se vertió en el cuerpo de Groot. Finas grietas moradas aparecieron por todas partes, pero aún no había intención de soltarlas. Soy Groot. En el bache derrumbado, al lado de Groot. El cohete finalmente ha completado su ensamblaje final. Su pequeño cuerpo está montado sobre un enorme fuerte con una altura de 100 metros. El agujero negro del hocico también tiene 100 metros de largo. Apunta al atado Ronan. Esto se ve mal, no importa cuán arrogante sea Ronan, él no, je, quiere que le disparen. Inmediatamente activando Power Gem con toda su fuerza, las ramas de Groot estallaron en grandes pedazos en el acto. Estaba reventando. Grietas moradas comenzaron a aparecer en la cara de Thor, pero aún apretaba los dientes con fuerza en el mango del martillo. Rápido. Su persistencia ganó un tiempo precioso, la enorme boca del arma estaba completamente cargada y la bola de luz verde se abrió paso se convirtió en un hilo de seda verde y se disparó sobre el Liyuva Obu en un abrir y cerrar de ojos. Este no es un cañón destructivo, sino una habilidad que activa completamente la gema de poder. Thor rebotó en el acto y cayó al suelo sin saber si estaba vivo o muerto. Y el arma universal como portador, también colapsó directamente sin resistencia a la pesada carga. Rino Velas. Ronan inconscientemente quería agarrar la gema de poder, pero Gamora, que había estado esperando durante mucho tiempo, cortó directamente la gema de poder. Gema de poder inmediatamente, una poderosa onda de choque estalló, haciendo volar a dos personas y cayendo al suelo para quedar incrustada en ella. Gema de poder suspendida en lo alto del aire, como un pequeño sol púrpura. Una luz verde brilló, era Kiri. No consideró su propia capacidad de soportar, y abrió su mano para agarrar la gema de poder sin miedo a la muerte. Al ver que las yemas de sus dedos estaban a punto de tocarlo, el poder púrpura ya estaba rompiendo su piel, auge, un rayo de luz descendió del cielo, envolvió a Power Gem y al mismo tiempo expulsó a Kiri. Una figura continuaba descendiendo, su apariencia era extraña y su piel demacada, es decir, su postura era tan elegante como la de un caballero. Solo moviendo un dedo. La gema de poder es movida por un poder invisible, flotando de costado. Luego sus manos se agitaron una y otra vez como un director de orquesta. La grava y los restos en el suelo se convirtieron en un torrente, barriendo a su alrededor, resistiendo una ronda de salvas de los aviones de combate Nova. Una lluvia de meteoritos cayó del cielo, que estaba hecha de potencia de fuego entrelazada. Disparar con precisión a un Nova Fighter explotará en una nube de fuegos artificiales. PR, Capítulo 166 Una nave estelar más grande que la estrella oscura atravesó la atmósfera y aterrizó en Chadar Star. Los familiares botes de asalto en motocicletas se extendieron como langostas, rodeando la capital de Kaidar por todo el cielo. Enfréntate a los luchadores Nova y merodeadores restantes. Todo esto sucedió tan rápido que incluso Ronan no reaccionó. Solo Dongfangshin entrecerró los ojos y miró fijamente a la figura junto a Power Gem, 89 dólares, ah no. Es Ebondimau. Uno de los cinco generales de Obsidiana bajo Thanos, posee una poderosa psicoquinesis, e incluso el hechicero supremo Doctor Strange fue tomado por sorpresa y se lo llevaron. No hay duda, su aparición aquí debe estar basada en gema de poder. También, Ebondimau miró a Gamora, que acababa de ponerse de pie, con intención asesina en sus ojos claros. Gamora, sabes lo que sucede cuando traicionas a tu maestro. Antes de que Gamora pudiera hablar, Kid se interpuso en su camino. No. Cara de Wu-Zang, ¿qué crees que eres? Kid dijo con mala boca. Ni siquiera lo miro, tenemos más gente ahora. Rinovelas. Rocket y Grax rodearon a Ebondimau desde otras dos direcciones. En cuanto a Thor, todavía yaciendo muerto en el suelo. Groth fue aún peor, siendo vertido en su cuerpo por la gema de poder, se convirtió en un pedazo de coca fumando allí, y su vida y muerte eran desconocidas. Pero ahora la situación es urgente y no hay tiempo para cuidar de los dos. Rocket dijo apresuradamente. ¿Qué tontería? Yu. Un cañón apareció directamente y disparó hacia Ebondimau. Kid y Grax también abrieron fuego uno tras otro, vertiendo potencia de fuego y cargando. Ah, Ebondimau no es tan tonto como Ronan, que controla perfectamente su propio poder. Ignorando la cobertura de fuego de Rocket y Kid ordenó varias cadenas flexibles, ató a Drax y se las arrojó a Ronan, que se escabullía detrás de él con flexibilidad. Apretando un puño al mismo tiempo, varias barras de acero saltaron de los pies de Gamora, tratando de empaquetarlas y llevárselas. Esquivado por Gamora con un rebote. Lejos, Tongfangshin vio a Ebondimau pelear con los cuatro miembros de la Guardia de Plata que controlaban el anillo de linterna verde con su propia fuerza. Todavía capaz de hacer un trabajo con facilidad, ordena al ejército Chitauri que ataque. Elegante como un caballero. Rigno Velas, no puedo evitar sorprenderme. Thanos también tuvo suerte de tener hombres tan capaces. Ser capaz de luchar y mandar, ¿está dispuesto a dejarlo pasar demasiado tiempo solo? O tal vez, excepto por la muerte en la mente a ese tipo, a todos los demás probablemente no les importe. Del. Más una hija adoptiva, Gamora, como mucho. Tsk. Por cierto, ¿por qué no le das el mapa estelar de Sulgem a Thanos? Espera a que Thanos obtenga Sulgem, luego agárralo. También puede chasquear los dedos para jugar. Tiene sentido. Tongfangshin sonrió, salió de la multitud de espectadores y se acercó a Thor como si no hubiera nadie más allí. Este producto fue aplastado por Power Gem un poco pesado, si no lo guardas, me temo que será un pero. Atrévete a agarrar Power Gem con las manos desnudas, tú también eres despiadado. Pero la gema de poder no carece de dueño. Thor, que sostiene el mango del martillo, está siendo desintegrado por Ronan todo el tiempo. Y pedir flores y por eso todavía no se ha levantado. Porque el poder de Power Gem se extiende por todo el cuerpo, suprimiendo su poder divino, incapaz de recuperarse por sí mismo. Rigno Velas. En este caso, incluso el Horst Talisman no se puede quitar, después de todo, es una de las seis leyes de este universo. Entonces, tan pronto como Tongfangshin levantó la mano, Fuerza Fénix y Fuerza Caos brotaron. Fuerza Fénix protege el alma de Thor, Fuerza Caos extrae la energía de gema de poder. Y los de luz púrpura se reunieron en la palma de Tongfangshin, formando una pequeña bola púrpura. Tongfangshin ignoró a Thor y miró la bola morada. Ligeramente interesante, puro genio. La gema de poder no es para la destrucción, sino para una energía verdaderamente infinita, usando esta cosa como el núcleo de una computadora astronómica a gran escala, tal vez no haya necesidad de un cúmulo de supergalaxias. No, no, una fuente de energía tan buena definitivamente se usa para proporcionar a todo el ejército. Con la gema espacial, puede reponer completamente la energía de un punto a otro. Usa la tecnología del anillo de la lámpara, así que incluso si no puedes sentir el poder mágico, también puedes usar la computadora celestial para ejecutar hechizos científicos, extraer gemas de poder y lanzarlas, algunos pensamientos, Tongfangshin analizó el mejor uso de Power Gem. Esta Infinite Gems es una panacea inesperada. Reflexionando, Thor también abrió los ojos lentamente, viendo a Tongfangshin que estaba inclinando la cabeza pensando, sus ojos se abrieron como platos. Eastern. ¿Cómo te atreves a aparecer todavía Maru? Capítulo 167 Este. ¿Cómo te atreves a aparecer? El rugido de Thor, Tongfangshin recobró el sentido, levantó las cejas y miró a Thor. ¿A quién le estás gritando? Se ve a Thor encogiendo el cuello, casi olvido, Tongfangshin ahora es el maestro de Odín, incluso si está molesto, sería demasiado tonto decirlo directamente, durante su tiempo en Guardianes de la Galaxia, Thor conoció a Drax, una persona completamente descerebrada, y finalmente se dio cuenta de lo estúpido que había sido en el pasado. Ahora mueve tu mente un poco. Está bien, dije algo mal hace un momento. Thor se rascó la cabeza y sonrió. ¿Por qué viniste a chadar? Soy 317. ... Thor. Un cohete gritó desde el cielo. Mira a Groot. No dejes que se apague. Thor se sorprendió, girando la cabeza para mirar a Groot, que parece coca, todavía hay chispas salpicando. La tez cambió mucho. Corrió a toda prisa, y con un destello del Green Lantern Cors en su mano, el agua fluyó oblicuamente sobre Groot. Kiki-Ki barra baja W. Conmocionado por el agua fría tanto, el coque que antes apenas podía mantener su forma se rompió en partículas negras en el acto. Es completamente impotente para Thor. Mirando fijamente el desorden en el suelo, no miró hacia atrás por un tiempo. Ah, muerte. Rigno Velas. El cohete rugió de dolor e ira desde el cielo, y era obvio que había notado este lado. Kiki y los demás intensificaron sus esfuerzos en silencio y gradualmente abandonaron sus defensas. El ataque repentino y violento hizo que el elegante Ebondimau comenzara a estar un poco ocupado. No, y eso es todo. Ebondimau ha estado desenfrenado en el universo durante muchos años, y no tiene menos familia que Green Lantern. Ya que te atreves a venir, naturalmente, es seguro. Thor volvió en sí en este momento y miró a Dong Fanshing suplicante. Sin esperar a hablar, fue interrumpido por Dong Fanshing agitando su mano. No está muerto, no me mires con una expresión secundaria. Dong Fanshing levantó el pie y tiró de él, revelando una luz verde, que es el anillo de luz verde. En el anillo, una ramita está protegida en él, exudando una leve vitalidad, que contrasta con el cabello chamuscado que lo rodea. Pero la expresión de Thor seguía siendo triste. ¿Cómo decir? En realidad, este no es el grot anterior, es más como el niño de Grot. Puede volver a plantar un grot, pero no el grot original. Thor entiende. Dong Fanshing entendió naturalmente. Aunque puede usar poder del tiempo para revivir a Grot, este nuevo grot será reemplazado. Ring novelas. El equivalente a matar a un bebé, el verano viven los padres del bebé. Este problema Grot resucitó y es posible que no esté dispuesto a verlo. Además, Little Grot también es muy lindo, y Dong Fanshing no es una niñera. ¿Por qué harías una cosa tan ingrata? En comparación con estos, Dong Fanshing ignoró la batalla en el cielo y caminó hacia las ruinas de Dark Star. Fuerza del caos y fuerza del Fénix surgieron, como las manos izquierda y derecha alejando numerosos obstáculos. Sacó a Xinyun, a quien solo le quedaba la parte superior del cuerpo. Dong Fanshing negó con la cabeza en secreto mientras miraba la nebulosa con su brillo metálico y las chispas que salían de su fractura. Este Thanos también es un mal gusto, una buena belleza, que se ha vuelto así por desgracia. Pero Xinyun obviamente lo entendió mal. No me mires con esa mirada. Xinyun apretó los dientes, no necesito que nadie me tenga lástima. No es necesario. Esto hirió su autoestima. Hay un trato, escúchalo. Dong Fanshing sonrió y dijo. Te ayudaré a restaurar tu cuerpo y luego te dejaré derrotar a Gamora y matar a Mie, como precio tú, ningún problema. Nebula dijo sin dudarlo. Mientras pueda matar a Gamora y Thanos, está bien que haga cualquier cosa. Dong Fanshing sonrió. Nebula y su hermana Gamora, son las hijas de Mie. Para que Thanos cultive una herramienta asesina única en un millón. Las dos hijas se ven obligadas a matarse entre sí todos los días. Cada vez que el perdedor pierde, tiene que reemplazar una parte de su cuerpo con una máquina. Nebula nunca ganó. Rino Velas. Aunque Nebula sigue diciendo que quiere matar a Gamora. Pero. En Guardianes de la Galaxia 2, Nebula finalmente derrotó a Gamora por primera vez, pero no ejecutó a Gamora. En cambio, le pregunté a Gamora. Tú solo quieres ganar y todo lo que quiero es una hermana. Nebula no odia de Gamora en absoluto. Porque ella sabe, su dolor no fue traído por Gamora. Gamora, al igual que ella, vivió en la locura de Thanos desde que era una niña. Querer vivir, todo lo que Gamora puede hacer es derrotar a Nebula una y otra vez. Nebula entiende la verdad. Pero todavía no está satisfecha con Camo 0, 3. ¿Por qué? Nebula no pudo entenderlo, ya que todos eran víctimas, ¿por qué Gamora no unió fuerzas con él para oponerse a Thanos? En cambio, ser sumiso a Thanos y ayudar a Thanos a lastimarse? Esta es una idea muy feminista. Ser, Nebula originalmente tiene una buena base y también es una mujer hermosa. Entonces, Donkfanshing lo espera con ansias, ¿qué tipo de experiencia tendrá cuando gane Nebula? Hay dos suscripciones automáticas, agregue más hoy. Capítulo 168 Ahora que el trato está cerrado, el siguiente paso es cumplirlo. Horst Charm es inútil para Nebula. Porque Horst Talisman es restaurar en lugar de reparar. Las partes del cuerpo de Nebula han sido reemplazadas desde que era un niño, y las máquinas han sido parte de su cuerpo durante mucho tiempo. El poder del tiempo espolvorea, con la premisa de retener el alma de Nebula, invierta directamente el tiempo para restaurarla a la apariencia de un niño pequeño. La apariencia blanca y tierna es muy adorable. Pero esto no es lo que quiere Donkfanshing. Aunque tiene una mentalidad de búsqueda de curiosidad, todavía no está interesado en algo tan horrible. El poder del tiempo vuelve a funcionar, acelerando la velocidad de crecimiento de la nebulosa, cada uno de ellos saltó visible a simple vista hasta que crecieron a su altura original. La cara delicada como una muñeca, combinada con esa cara inexpresiva, hace que los ojos de Donkfanshing brillen. Hay un sentido de la vista de una muñeca de porcelana, lo que hace que la gente quiera apreciarla. Donkfanshing pensó por un momento, 19 hechizos, etc., incluso hechizos científicos deben practicarse y no pueden completarse rápidamente. Simplemente sacó una copia de célula todopoderosa, la inyectó en Nebula y luego la complementó con energía de luz, elevándola directamente al nivel de Superman. Rigno Velas luego fabricó un anillo de luz amarilla de la nada y se lo entregó a Shingyun. Mientras que este último digiere la habilidad, dio un paso adelante y besó suavemente los labios de Shingyun, y todas las habilidades y métodos de control relacionados se transmitieron a la mente de Shingyun. Un nuevo Superman cósmico femenino se construye así. Nebula miró sus manos con incredulidad, y usó el anillo de luz amarilla para realizar un espejo, y sintió la suavidad de la carne con sus dedos, y la habilidad explosiva contenida en el cuerpo de carne y hueso. Shingyun no podía creerlo, fue el hombre frente a él quien lo transformó en un minuto. Equivocado. Esto no es un cambio de imagen. Esta es la sublimación del nivel de vida. Largo. Nebula aceptó todo esto y miró profundamente a Dongfang Shing. Cuando vaya y enseñe a Gamora, seré tuya. Terminó de hablar, sin mirar atrás, se convirtió en una luz amarilla y disparó directamente al campo de batalla, golpeando a Gamora y cayendo a un lado, abriendo un nuevo y pequeño campo de batalla. Por costumbre, Gamora no resultó herida al conducir el escudo verde. Al ver la nebulosa en forma de cuerpo de carne, se quedó atónito por un tiempo. Rigno Velas sondeo. Shingyun. Resultó ser la primera vez que reconocía a Nebula. Nebula tampoco lo pensó. Pero esto no la detuvo, apretó el puño y lanzó Super Speed para venir a Gamora, el puño bendecido por Superfuerza llovió. Las grietas en el escudo de luz verde se extendieron e instantáneamente se rompieron en puntos de luz verde. Pero también ganó tiempo para que Gamora reaccionara. God Slayer apuñaló con la daga, que originalmente apuntaba directamente al corazón, pero dio un giro brusco en el aire y apuñaló el hombro de Shingyun. Chirrido, en medio del sonido penetrante de la fricción del metal, fue Shingyun quien agarró a God Slayer con sus propias manos, y las chispas salpicaban constantemente, acompañadas de un poco de sangre. Man of Steel en realidad fue quebrantado por God Slayer. No es de extrañar que Gamora no haya usado Green Lantern Ring para materializarse, pero insistió en usar esta arma. Este valor agudo por sí solo no puede ser imitado por anillo de luz verde. Solo rascó la piel, sin la bendición del poder, no puede causar más daño a Nebula. Gamora trató de sacar a God Slayer, pero descubrió que God Slayer no se había movido en absoluto. La fuerza actual de Nebula ya está aplastando a Gamora. Gamora indefensa, al ver que el puño de Shingyun estaba a punto de caer de nuevo, solo pudo retirarse después de lanzar Green Light Flirt. Ring novelas God Slayer también cayó en manos de Shingyun. Reapareció un God Killer, que es el mismo que el genuino, God Killer, de Shingyun para cortar 340 diarios. El de Gamora sin duda fue troceado. Esto también condenó el resultado de esta batalla. Próximo, no importa lo que manifieste Gamora, Nebula confía en el poder de trituración y la agudeza de God Slayer para cortar todos los melones y vegetales. Y Nebula ni siquiera ha usado el poder del anillo de luz amarilla. A pesar de que tiene la capacidad de terminar directamente la batalla, Shingyun solo corta para desahogar su ira. El tajo hizo retroceder a Gamora una y otra vez, preocupándose solo de la defensa y no del ataque. Hasta, anillo de luz verde parpadeó unas cuantas veces finalmente la luz se atenuó por completo. Sin batería. Cepillar, el God Slayer de Nebula volvió a cortar, pero esta vez Gamora ya no podía manifestar elementos para resistir, y mucho menos la capacidad de esquivar. Solo acepta el destino y cierra los ojos. Tal vez. Este es el castigo por su victoria a lo largo de los años, ¿verdad? Capítulo 169 Pasó el filo de la espada, Gamora sintió que le cortaban la piel de la frente. ¿Es así como se siente cortarte la cabeza? ¿De, por qué sigue consciente? Ojos abiertos, la hoja de la espada de God Slayer flotaba frente a sus ojos, y sangre roja brillante goteaba, aterrizando en la cicatriz entre las cejas de Gamora. Mézclate con él y desaparece sin dejar rastro. Gané. Shingyun dijo obstinadamente. Te derroté. Gané. Gané con dignidad. Mirando algo de Slayer flotando frente a sus ojos, incluso si Gamora quisiera refutar, no tenía ninguna razón. A mí, ¿por qué? Gamora estaba desconcertada, ¿no siempre quisiste matarme? Soy el ganador ahora, decidiré si matarte o no. Shingyun dijo con orgullo. ¿Sólo piensas en ganar y perder? Gamora frunció el ceño. Una frase puso ansioso a Shingyun. Tú eres el que quiere ganar. Shingyun rugió enojado, y yo. Solo quiero una hermana. Gamora abrió la boca, pero se quedó en silencio de repente. Shingyun, que había hablado, continuó expresando su insatisfacción. Rigno Velas. Solo te tengo a ti, pero tú siempre quieres ganar. Thanos me sacó los ojos, me sacó el cerebro, me sacó los brazos. Todo es porque quieres ganar. ¿Qué hice mal de nuevo? Solo quiero una hermana. La ronquera de Nebula hizo que Gamora mantuviera la boca cerrada. La culpa enterrada en lo profundo de su corazón la hizo incapaz de decir ni una palabra de consuelo en este momento. Después de un breve silencio, fue Dongfanshin quien rompió el silencio. Hablando de eso, Bianzi parece estar muriendo. Gamora está sorprendida. Buscar, auge. Una luz verde cayó no muy lejos, el cohete estaba incrustado en el bache y el cabello estaba cubierto de sangre de la boca. El anillo de luz verde en su dedo se atenuó junto con su mirada. Gamora corrió rápidamente, mirando el cohete con solo un débil matón en el pecho, un poco perdida. Ella no tiene problemas para pelear, pero no puede curarse. Anillo de luz verde hay una capacidad de curación, pero ¿cómo puedo usarla ahora que no tengo batería? Rigno Velas. Después de todo, Gamora había experimentado grandes escenas antes, por lo que rápidamente estabilizó su mente. Mira la nebulosa. Sé que he cometido errores antes, pero no hablemos de eso por ahora. ¿No quisiste siempre que asesinar a contigo? Te prometo que. Evondimao es la mano derecha de Thanos, si lo matan, definitivamente hará que Thanos se angustie. Nebula frunció el ceño y miró a Gamora con los ojos entrecerrados. Bufido. Incluso si no tienes que decírmelo, lo haré. Terminó de hablar, anillo de luz amarilla está encendido, y la vacilación todavía está salpicada en el cohete. Estabilizar su condición. Solo entonces se convertirá en un rayo de luz amarilla, disparando por las gargantas de todos los funcionarios. Y sin la compulsión de los Rockets, Evondimao tiene una ventaja absoluta. Con la ayuda de Man of Steel, Nebula irrumpió en la línea de defensa de Evondimao y lo golpeó antes de que pudiera reaccionar. Afortunadamente, la habilidad de Evondimao todavía está allí, y las gemas en el área del calendario se juntaron. Kid y Drax están a punto de ponerse al día, sin embargo, fue repelido por dos rayos de luz amarillos, y Shin Yun los miró fijamente con advertencia. Rino Velas. Él es mío. Drax tiene un temperamento tan violento, sus ojos se abrieron en el acto y estaba a punto de enojarse, Kid lo detuvo rápidamente. No hay problema, te lo dejo a ti. Erefut dijo sin dudarlo. Vamos a apoyar otros campos de batalla. Arrastrando a Drax con fuerza, fue a comprobar la situación del cohete. Gravemente herido, inconsciente. 7. Esto hizo que Kid soltara un suspiro de alivio. Inmediatamente, vio a Dong Fanshin a su lado y lo reconoció de inmediato. ¿Eres el piloto de ese avión de combate Ash? Kid dijo inesperadamente. No esperaba que fueras tan guapo. Estoy un poco corto para este. ¿Es porque tenemos una estética diferente? Drax dijo sin rodeos. Es mucho más guapo que tú, tanto como una galaxia. R. Punto punto punto. Mirando a Drax, para este tipo que no tiene inteligencia emocional, Kid también está indefenso. Solo finge que ya no existe. Drax, vuelves al Milan con Gamora y Rocket, recargas y te curas. Regresaré rápido, ese tipo no sabe cuánto puede durar, por cierto, ¿quién es esa mujer con el anillo amarillo? Me resulta familiar. Capítulo 170 La pregunta de Kid hizo que Gamora esbozara una sonrisa irónica. Es nebulosa. Los ojos de Kid se agrandaron. ¿Nebulosa? ¿No es ella una reformadora? ¿Cómo volviste a ser adulto? Pero ahora no es el momento de preocuparse por esto, Jola sintió y corrió al campo de batalla nuevamente. Drax también es Gamora en su mano izquierda y Rocket en su mano derecha, mirando hacia la estrella del este. ¿Necesitas que te lleve? Tong Fan Xing sonrió y sacudió la cabeza. Drax también fue cortés y se fue volando directamente a baja altura. Al pasar junto a Thor que ya hacía muerto, lo pateó volando. Thor rodó varias veces por el suelo y se sentó aturdido. Hey. Esta forma violenta de despertar es realmente el estilo de Drax. Después de la breve adaptación de Thor, incluso después de comprender la situación actual, también siguió para matar al campo de batalla. Rino Velas Nebula ya no dijo este es mi oponente. Probablemente porque, estaba sola en este momento, y fue reprimida hasta la muerte por 323 Ebon Mimau. La psicoquínesis de este producto se ha desarrollado al máximo. También hay un conjunto de armas creadas por metales misteriosos, que pueden ser atacadas y defendidas. Rao es la nebulosa que ha sido super fortalecida y no tiene con quien hablar. Incluso con Tori Killa, apenas aguanta. Esto hizo que Kaishin se diera cuenta gradualmente de que, todavía no he llegado al punto de ser invencible. Mirando a Dong Fan Shin, este tipo misterioso en realidad está viendo una obra de teatro con gusto. Tienes algunos bocadillos también. Saber, las secuelas de su batalla, incluso una pequeña piedra salpicada, tiene el poder de un meteorito que cae al suelo. ¿Cómo se puede calificar a la gente común para ver una obra de teatro? B.J.D.G., pero cuando pienso en esta persona misteriosa, solo me llevó menos de un minuto fortalecerme hasta el nivel actual, Nebula también se sintió aliviada. Inmediatamente, estaba lleno de confianza en mi corazón y gradualmente dejé ir la defensa para atacar y atacar. Ya que este tipo tiene planes para él, definitivamente no lo verá morir. Rino Velas Al ver la confianza de Shin Yun, Dong Fan Shin también sonrió. Esta mujer es lo suficientemente inteligente, le gusta mucho. Después de todo, así, muchas poses, tonterías. Se puede aprender mucho conocimiento rápidamente. Al mismo tiempo, Dong Fan Shin también está muy interesado en el poder de combate mostrado por Ebony Maw. Este talento que fue asesinado por el guión en la película no esperaba tener algo similar al arma de psicoquínesis. Las deslumbrantes hojas voladoras son extremadamente hermosas para la ofensiva y la defensa, y la nitidez de cada mango no pertenece a God Slayer. ¿No pertenece a Vibranium en términos de fuerza? Esto hizo que Dong Fan Shin pensara. El cuchillo de carnicero tirano de Thanos atravesó el escudo de Vibranium de Rogers, y era este metal el que se suponía que debía usarse. Se puede ver que el estado de Ebony Maw en la legión de Thanos también está separado. Además, originalmente era un maestro de la psicoquínesis, y su poder mental es extremadamente poderoso, por lo que es bastante difícil usar la fuerza Fénix para modificar su voluntad. Pero descartó la idea de solicitar. Demasiado problemático, demasiado perezoso. No, es más fácil matar directamente. Sucede, Nebula atacó una y otra vez, pero finalmente fue atrapada por Ebony Maw, y los dardos voladores del poder de la prisión fueron directamente al globo ocular de Nebula. Rino Velas, con su nitidez, puede atravesar por completo la defensa de Man of Steel, penetrar los globos oculares y estropear el cerebro de Nebula. B. La hoja voladora de psicoquínesis flotaba frente a los ojos de Shin Yun, y fue sujetada ligeramente por los dos dedos de Dong Fan Shin. Jugué con él con gran interés. Fuerza Fénix y Fuerza del Caos surgieron, resultó que arrebataron a la fuerza la espada voladora de poder enderezador de la psicoquínesis de Ebony Maw. Mi mujer no es algo a lo que puedas golpear. Es una cosita muy interesante, confiscada. Ebony Maw se veía feo. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de Dong Fan Shin y el desarmar su arma frente a los criminales? B. ¿Crees que este es el límite superior? No. Los trucos de Dong Fan Shin hicieron que Ebony Maw rompiera la defensa en el acto. Vi una puerta espacial abierta al pie de Ebony Maw, que me tomó por sorpresa y fue engullida directamente por el flujo de aire, inhalando a Chen. Llegó al espacio exterior de la estrella Chadrar. Dong Fan Shin quiere ver si Ebony Maw tiene miedo de la baja temperatura en el espacio. Y. Capítulo 171 La estrella del este desterró a Ebony Maw al espacio exterior. Quiero ver si este tipo tiene miedo de la baja temperatura en el espacio. El jefe que les dio dolor de cabeza aquí y a los demás ahora está cubierto de escarcha. Al ver que estoy a punto de comprar una lonchera, el cuerpo de Ebony Maw se cubrió repentinamente con una capa de película de energía, y la escarcha se desvaneció, y toda la persona respiraba con dificultad. Traje espacial portátil. Por lo general, sólo hay una moneda de tamaño de archivo, que puede liberar la ropa protectora de energía, lo que permite que el cuerpo vivo mantenga actividades libres durante varias horas en el espacio. Dong Fan Shin mostró tal expresión como se esperaba. Así es. Tal civilización cósmica de alta tecnología sigue siendo un subordinado tan importante. Sabiendo que no puede sobrevivir en el espacio, ¿cómo podría ni siquiera tener una protección? Pero bueno, Dong Fan Shin abrió una puerta espacial nuevamente, y el fuego del sol furioso estalló, incinerando a Ebony Maw en el acto. De esos que ni siquiera dejan cenizas. Ebony Maw tiene psicoquínesis, pero su esencia es en realidad controlar cosas, y es imposible controlar la forma de energía de la nada. Rino velas como las llamas del sol. Este jefe, que hizo que Quaile y los demás fueran tan problemáticos, no pudo sobrevivir a dos trucos bajo las manos de Dong Fan Shin, es decir, tomó la caja del almuerzo apresuradamente. Nebula y Quill estaban atónitos. Todavía puede, así es como funciona. Dong Fan Shin mostró una sonrisa traviesa. Esta escena es realmente divertida y bastante interesante. Ja 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 Tor se rió en voz alta. Como se esperaba de ti, Dong Fan. Usaste este método para lidiar con tu oponente. Con ese gesto familiar, era obvio de un vistazo que los dos se conocían. ¿Se conocen entre sí? Kid preguntó sorprendido. Thor, eres de Asgard. Nos conociste la primera vez que viniste al universo. ¿Cómo tienes amigos en el universo? ¿Podría ser que se conocieron en Asgard? Nebula preguntó en el acto. No funcionará para Kid. Ah y esto, ni siquiera lo pensó. Sala de conversación, Dong Fan Shin se colocó frente a Power Gem, estiró la muñeca y la arrojó. La tez de Kid cambió. Cuidado. Esas cosas son gemas infinitas. Will, ring novelas. Tan pronto como Dong Fan Shin agarró la gema de poder, la energía púrpura brilló en la superficie de su cuerpo y no quedó rastro. Ninguna de las situaciones deba explotar de Thor. Dong Fan Shin jugó con Power Gem y miró a Kid con recelo. ¿Lo que sucederá? Tú dos puntos mira a Thor en silencio. ¿Tu amigo, es fuerte? Yo tampoco lo sé. Thor se encogió de hombros. De todos modos, la mujer que aplastó a Mjolnir debería ser una de sus esposas. Kid frunció el ceño salvajemente. La mujer que puede aplastar a Thor con una mano, es la esposa de este hombre o simplemente el rey de todos. Para permitir que una mujer tan poderosa sirva a su esposo al mismo tiempo, él debe ser al menos un nivel más fuerte que ella, ¿verdad? Los ojos de Kid inmediatamente se volvieron extraños. Pidiendo flores, así que, ahora él estaba viendo cómo te golpeaban. Thor se rascó la cabeza, perplejo. ¿Por qué me ayudó? Esta vez le pregunté a Kid aturdido. ¿No sois amigos? Ring novelas. ¿Puede un buen hermano ver cómo golpean a su propio hermano? Justo ahora, Thor sostenía la gema de poder, pero casi explota. Y, en la visión de Thor, Dong Fanshin le permite experimentar. ¿En cuanto a ser volado? La resurrección in situ de Dong Fanshin no es una broma. Piensa en esto, Thor corrió hacia un pedazo de tierra quemada, sosteniendo la ramita protegida por el anillo de linterna verde. Pero no le suplicó a Dong Fanshin que resucitara. En cambio, encontraron una maceta de metal en el lugar, cavaron un poco de tierra y la plantaron. Anillo de luz verde ponlo en la rama. ¿Se puede reparar de esta manera? Kid se preguntó. ¿Recuerdo que antes, Groth se reparó absorbiendo agua? Thor negó con la cabeza con tristeza. La familia Flower God Colossus tiene una forma muy especial de dar a luz a sus hijos. Inyecta toda su vitalidad en una rama cuando están a punto de morir. Esta rama heredará todos los recuerdos de los padres, pero solo recuerdos. En este momento, no es una reparación, sino una nueva vida, por lo que debe plantarse en el suelo, no solo regar. Kid abrió la boca cuando escuchó las palabras, pero finalmente la cerró sin pronunciar palabra. Verse triste. Capítulo 172 Los ojos de Nebula se movieron, pienso en la inversión del tiempo de Dong Fanshin, pero aunque miró a Dong Fanshin con pesar, miró esa rama con una pizca de expectativa. Nebula fue lo suficientemente inteligente como para no hablar demasiado. Si puede resucitar, o quiere resucitar, creo que Dong Fanshin lo hará él mismo. Ahora que lo menciona, ¿no es eso una trampa para Dong Fanshin? Nebula ahora es miembro de Dong Fanshin, y la única conexión con Guardians of Galaxy es su hermana Gamora. Ofendió a Dong Fanshin por Groot, a quien no conocía. No vale la pena. La idea de Dong Fanshin de 940 es la misma que antes. Le gusta el Groot de primera generación, y el Groot de segunda generación también lo ama. Y debido a ese método de reproducción especial, incluso Dong Fanshin no pudo tener dos Groots. FFLX. Déjalo ser. Su mirada se movió hacia Power Gem, y la guardó casualmente. Hecho esto, una gran cantidad de naves espaciales depredadoras se reunieron y rodearon a varias personas. Kit dijo apresuradamente. Déjenme encargarme de eso, y ustedes no hablan. Ring novelas. La voz cayó, Yondu trajo un grupo de subordinados y corrió hacia él. Calma, la batalla ha terminado, es hora de que entregues tu recompensa. Yondu dijo con una sonrisa. La expresión con un cuchillo oculto en su sonrisa parecía estar lista para girar su rostro en cualquier momento. Kit realmente no era honesto. Sacó el orbe del espíritu cósmico y lo sostuvo con fuerza en su mano, como si la gema de poder estuviera dentro. Yondu, ya sabes, esta cosa solo es segura para el universo si se coloca en el Imperio Nova. Yondu guardó su sonrisa, su rostro estaba frío. Podría parecer un ángel. Yondu levantó su cazadora, revelando Ridley Arrow. Pero estoy seguro, no lo estoy. Al mismo tiempo, los depredadores de los alrededores levantaron sus armas uno tras otro, acumulando energía y apuntando a varias personas. Pero a ninguno de ellos, incluido Kit, le importaba mucho. Tienen Green Lantern Ring, este tipo de ataque no puede romper la defensa. Y, el anillo de luz verde de Kit parpadeó unas cuantas veces y la luz verde se atenuó. Kit, que parecía confiado, también mostró una sonrisa avergonzada. Hay esto, con una sonrisa irónica. Parece estar destinado. Kit no tuvo más remedio que poner la bola del espíritu cósmico en la palma de Yondu. Ring novelas. Yondu volvió a sonreír. Hizo un gesto con la mano para dejar que el hermano pequeño se fuera, se dio la vuelta y se fue satisfecho. Ni siquiera verificó si había un Li-Wan Baobu en la bola del espíritu cósmico. O mejor, Yondu, que está familiarizado con Kit, ya sabía la respuesta. Yondu. Kit gritó. No abras el orbe cósmico. Ya sabes, está causando demasiado desastre. Yondu señaló a Kit, dijo más, se giró y se llevó al equipo. Cuando la gente se va lejos, Dongfang Xing suspiró. Desde el principio, sabía que no se lo darías. El amor de Yondu por Kit era realmente demasiado silencioso. Kit sonrió con complicidad y explicó más. Es más que palabras. De repente. Dongfang Xing escuchó a Kali gritar apresuradamente en el canal de diálogo. Hay una situación. El cohete va a morir. Regresa. Las caras de los tres de Kit cambiaron. Su tenue anillo de luz verde se enciende de nuevo, y se va rápidamente. Thor dio un paso atrás, mirando hacia la estrella de oriente. Viniste aquí para preparar, Zeus me invitó a su fiesta de carnaval, pero aún falta un tiempo para que comience. Dongfang Xing se encogió de hombros y dijo. ¿Me da la bienvenida como invitado aquí durante diez días? Rino Velas. Thor se rió. Definitivamente. De nada. Vamos. Vamos a ver por allí. El comportamiento también es relajado. Dongfang Xing invitó a regresar, incluso si el cohete eructa, es solo un pequeño problema. De regreso, la batalla entre la Legión Chitauri y la Legión Nova todavía está en pleno apogeo. Pero, con la muerte de Evon y Mau, la moral de la Legión Chitauri cayó. Estaba evacuando al espacio sin armadura y armadura, por lo que se convirtió en una persecución unilateral del Nova Corps. Tampoco necesitan disparar 5, 6. Ven al Milan, debido a que todos en Guardians of Galaxy tienen Green Light Ring, no hay necesidad de sacrificar Milan como nave de aterrizaje esta vez. También es capaz de sobrevivir. A la sala médica, el cohete está en la cabina médica, pero solo lleva la máscara de oxígeno más básica, y el resto del equipo de alta tecnología también es inútil. Kid se apresuró a abrir la cabina médica, pero Gamora lo detuvo. ¿Qué estás haciendo? Kid dijo con ansiedad. Si no le das los primeros auxilios, el cohete morirá. Pero Gamora aún no retrocedió ni un centímetro, sacudiendo la cabeza con firmeza. Los ojos de Kid estaban rojos de ansiedad. Capítulo 173 Frente a Kid de ojos rojos, Gamora sacudió la cabeza con impotencia. De ninguna manera. Una vez que se active el módulo médico, el cohete realmente morirá. Hay un dispositivo de autodestrucción en el corazón del cohete, que se activó en la batalla hace un momento. Cualquier equipo de alta tecnología, incluso con fines médicos, será considerado como un acto de robo de secretos. El dispositivo de autodestrucción se activará, y luego, las palabras de Gamora hicieron que Kid frunciera el ceño. ¿Cómo es que los rockets nunca dijeron que todavía tiene algo tan peligroso sobre él? Todo el mundo estaba en silencio. Así que la última vez, cuando dije que era un reptil, se enojaría mucho, Trax dijo de repente. En ese momento dijo que se había transformado, pero yo todavía no lo creía, espera. 19 Gamora interrumpió. ¿Ha sido modificado? El mecanismo que modificó el cohete debería tener la llave para desbloquear el dispositivo de autodestrucción, para que el cohete pueda ser tratado. Los ojos de Kid se iluminaron. Inmediatamente comenzó a operar, listo para averiguar la situación del cohete. Pero Dong Fang Shin, mirando el cohete en la cabina médica, recordé una cosa. El cerebro inteligente de Rocket, incluso superando a la evolución suprema que lo transformó, puede ver las fallas en el experimento de la evolución suprema de un vistazo. Rino Velas es, excelentes investigadores. Y en biología, tiene una comprensión única. Es demasiado desperdicio poner tal talento aquí como combatiente. Gane algo de favorabilidad primero, luego será más fácil reclutar más tarde. Teniendo esto en cuenta, Dong Fang Shin extendió la mano y agarró el llamado dispositivo de autodestrucción en su mano. Un sonido ahogado, todas las llamas y ondas de choque estaban fuertemente confinadas en las manos de Dong Fang Shin, sin poder escapar ni un poco. Se disparó otro horse talismán y la herida de Rocket se recuperó directamente. Al momento siguiente abrió los ojos. Lo encontré. Kid dijo emocionado. No. 89P13. Desde la sede del grupo Auge, entonces se encontró con la vista del cohete. ¿Me estás investigando? Rocket saltó. Te trato como a un compañero, pero en realidad me investigas. Al ver que Rocket perdía el control de sus emociones, Kid se dio cuenta de que había pisado un campo minado. No discutió, solo inclinó la cabeza. Lo siento. Me equivoqué. Ya no. Rigno Velas. La interfaz de datos simplemente se cerró, como si nada hubiera pasado. En cuanto a cómo se recuperó el cohete, mientras la gente esté bien. Gamora también dio un paso al frente para apaciguar a Rocket, explicando toda la historia claramente. Solo entonces el cohete supo que había entendido mal a Kid. Pero debido a que las cicatrices del pasado quedaron expuestas, aunque los Rocket se sintieron avergonzados, se sostuvieron la cabeza y no se disculparon. A Kid tampoco le importaba. ¿Quién no tiene un pasado que no quiere conocer? Volvió la cabeza para mirar a Dongfanshin, eligiendo transferir el conflicto. Este, amigo de Thor. Esa gema de poder es una fuente de desastres, y solo te meterás en problemas si la sostienes. No es bueno ser el objetivo de Thanos. ¿Por qué no se lo entregamos al Imperio Nova para su custodia? Dongfanshin levantó una ceja. ¿Alguien más quiere que tire lo que tiene? Thor también se ve extraño. Antes de que Dongfanshin abriera la boca, explicó apresuradamente. Rinovelas. Ejem. De hecho, Dongfanshin ya tiene las gemas infinitas del espacio, la mente y la realidad. La implicación. La gente no necesita que te preocupes por eso. Kid abrió mucho la boca de 620 y sintió que Dongfanshin era cada vez más misterioso. Tres gemas infinitas. ¿Todavía puedes agarrar Powergem con las manos desnudas? ¿Tienes miedo de las miradas indiscretas de Thanos? Frente a los ojos medio sonrientes de Dongfanshin, Kid dijo con decisión jaja y dejó de mencionar este asunto. La batalla por el Imperio Nova aún no ha terminado, iré y ayudaré. El recto Drax todavía lo creía, y después de alcanzar a Kid, quería salir a matar al enemigo. Thor se rascó la cabeza confundido. ¿No se retiraron los Chitauri, todavía hay una pelea? Aunque no puedo ver la situación con claridad, al menos me han planteado dudas, ¿no? Es mucho mejor que antes con un martillo en la mano. Pero no mucho. Busco Pato de suscripción automática. Capítulo 174 he aprendido. El pitido sonó, pero no con urgencia. Rocket golpeó su muñeca unas cuantas veces y luego miró hacia arriba. Es el equipo de patrulla del Imperio Nova, y el jefe de estado Dan nos invitó a tener una discusión. Pausado, Rocket volvió a mirar a Dongfanshin. También te invité especialmente, diciendo que tuve una breve comunicación con tu esposa Ela, y vendrás a discutir asuntos específicos. Vaya. Ela es rápida. Entonces vamos a echar un vistazo. Un grupo de personas podrá volar y volar directamente desde Milán. Inmediatamente después, varios equipos rodearon el Milán, repararon los agujeros de bala, repintaron, etc. Esto hizo que Kid a sintiera muy satisfecho. Este Danfei es muy bueno en la vida. Buen chico. Danfei es la jefa del Imperio Nova y administra cientos de cúmulos de supergalaxias. Rino Velasquill se atrevió a decir esto. Pero, después de ver al elegante y lujoso Danfei, incluido Drax, estaba un poco restringido. Varios héroes están aquí. Danfei dijo cortésmente. Gracias por venir a apoyarme, aunque sé que no estás aquí por una recompensa, sino como un regalo para los amigos, todavía quiero saber, ¿qué puedo hacer por ti? Tan amable, que Guardianes de la Galaxia se sienta un poco halagado. Dempyn mira a Thor con ojos de admiración. Su Alteza Thor, escuché que su majestado Dinsen ha mejorado recientemente su fuerza nuevamente y está planeando expandir el territorio de los Nueve Reinos nuevamente. Estoy muy feliz de felicitarlo. Thor solo sonrió tontamente. Pero Kid y los demás miraban con los ojos muy abiertos. ¿Thor? ¿Eres el príncipe de Asgard? Preguntó Drax directamente. Thor asiente definitivamente. ¿No te lo dije? ¿Cómo podría ser posible? Kid dijo en voz alta. ¿Dijiste que eres el príncipe de Asgard? ¿Todavía necesito encontrar a Yondu? Ve directamente a Asgard. Thor se rasca la cabeza inocentemente. Pero Dong Fanshin dijo. Thor ahora está en el exilio. Antes de que pueda controlar su poder divino, incluso si muere, Odin no hará ningún movimiento. De todos modos, si mueres, puedes encontrar a Dong Fanshin para resucitar. Por el bien de mi cuñado, no puedo dejarlo solo, ¿verdad? ¿Fue él a quien exilió a Thor, y tú, estrella del este, no eres responsable? Rino Velas. La explicación de Dong Fanshin hizo que Kiri y los demás se sintieran un poco mejor. Pero entonces, vi a Danfei, que había estado parado allí todo el tiempo, dio un paso adelante y levantó la mano hacia Dong Fanshin manualmente. Eres la corona del este, ella y yo te mencionamos, el poder de combate de Kiberthron es increíble, creo que pronto reemplazará al imperio cree. Incluso los ojos de Gamora se abrieron como platos. ¿Quién es Dempi? La jefa femenina del imperio Nova. Incluso frente a los guardianes de la galaxia que salvaron a Zaidar, solo fueron un poco más educados. Venir a Dong Fanshin y tomar la iniciativa de dar la mano. Y el significado en el obediente, Dong Fanshin tiene un fuerte ejército bajo su mando. El que podría reemplazar al imperio cree. Cree en Pide, pero es tan grande como el imperio Nova. La cantidad de información es demasiada, y tienen que tomárselo con calma. Dong Fanshin sostuvo la media palma de Danfei y la tocó. Dijo con una sonrisa. Acabo de salir de viaje para relajarme y, por cierto, participé en la fiesta de carnaval de Zeus. No esperaba ver una batalla tan maravillosa. Había un toque de amargura en la sonrisa de Danfei. ¿Maravillosa batalla? Rino Velas. Chai Shin casi fue arruinado. En realidad, lo que decía el periódico era cierto, la existencia frente a mí superaba con creces amepista, sin importar cuántas batallas frente a él, era como un niño jugando con barro. Al mismo tiempo, Danfei era muy consciente del significado de Dong Fanshin-wa. Está aquí de vacaciones, así que no reveles su identidad. ¿Este gran dios, va a jugar en Guardianes de la Galaxia por un tiempo? Entiendo. Danfei ya sintió y dijo. Le daré mi información de contacto más tarde y nos pondremos en contacto con usted si tiene alguna pregunta. En cuanto a los asuntos de negociación específicos, Dong Fanshin acaba de participar en salvar a Chalarshin. ¿Li Kian Zhao no es una desventaja natural en la negociación ahora? Resultó que ella no era fácil de rechazar. Pero dado que Dong Fanshin no está interesado ahora, entonces definitivamente es lo mejor. Teniendo esto en cuenta, Danfei miró aquí y a los demás, cada vez más agradables a la vista. ¿Lo has descubierto? Danfei preguntó. ¿Varios amigos, qué puedo hacer para ayudarlos? Varias personas se miraron. El cohete intentó. Si hay una cosa, me gustaría tenerla, pero aún no es mía, ¿puedo recuperarla? Danfei parpadeó, luego de asegurarse de que los rockets no estaban bromeando, y... ella miró hacia atrás. Capítulo 175 Dempy miró hacia atrás. ¿Romandai, sus antecedentes penales, han sido borrados? Preguntó Dempy. Salió un hombre blanco con el pelo rizado. Sí, el jardín es del cielo y del hombre. ¿Lo que dijo este amigo hace un momento está permitido por la ley? Danfei preguntó de nuevo. Es contra la ley y vas a ser arrestado y encarcelado. Romandai respondió. ¿No puedes? Rocket dijo sin estar convencido. Entonces, ¿qué pasa si quieres poseerlo más que la otra parte? Todavía es ilegal, Rocket. Romand enfatizó. Los rockets todavía querían discutir, pero Gamora los fulminó con la mirada. ¿De qué tontería estás hablando? Inconcebible, tirando del pequeño, Trax tiene un nuevo problema. Entonces, si algún bastardo me hizo enojar, ¿puedo decidir que le extirpen la columna? Danfei no habló, pero miró a Romandai. La comisura de la boca de Romandai 837 se torció y miró a Kill. Hermano, ¿qué clase de hadas reclutaste? Rino Velasquill se encogió de hombros, expresando su impotencia. Hermano, ahora sabes lo difícil que es para mí. No hay, Romandai solo pudo recordarle. Eso es asesinato, y será castigado. Trax no habló, solo miró a Romandai. Esto hizo que Romandai se diera cuenta de que lo que dijo todavía era demasiado sutil. El asesinato es el crimen más grave, no uno de ellos. Será buscado por todo el Imperio Nova. Trax torció las comisuras de sus labios y miró hacia otro lado en silencio. No funcionará si Romand lo usa. ¿Escuchaste esto? Está bien, déjame mencionar algo práctico. Kid dijo. Necesitamos algunos fondos y algunas armas a bordo de alta tecnología. Todavía necesito algunos equipos de investigación y desarrollo de alta gama. Rocket agregó. Mi equipo necesita ser actualizado. Danfei, que ha estado en silencio todo este tiempo, asiente en respuesta sin dudarlo. Romandai se encargará de que elijas. Kid lideró satisfactoriamente a la gente y fue a comprar bienes con Romandai. Thor no quería ir, no quería nada después de todo. Pero Kid, que estaba interesado, saludó a Drax y lo apartó. Rino Velas. No vi a los dos hermanos mayores, tienes algo que decir. Danfei también agitó las manos, haciendo que tanto la izquierda como la derecha retrocedieran. Espera a que todos se vayan. Dongfangshin, que había estado mirando el paisaje fuera de la ventana, se volvió. El desarrollo específico de Kiberthron, así como las estrategias ofensivas, etcétera, él la puede tomar las decisiones. El que puede dejar que me encuentres, presumiblemente quieres hacerlo conmigo. Y Fei sonrió irónicamente. Esta persona no solo es poderosa, sino también muy inteligente. Simplemente deja de decir tonterías y ve directo al grano. Escuché que estás coronado por el este y que tienes la capacidad de hacer que las personas vivan para siempre. Dongfangshin se rió, cada. En realidad, no importa quién sea, no pueden resistir la tentación de la longevidad. Ya que sabes esto, también debes saber que las cosas ordinarias no pueden impresionarme. Dongfangshin dijo expectante. No sé, ¿qué precio vas a pagar? El hombre al mando del digno Imperio Nova debe tener innumerables cosas buenas en sus manos. No dejes que Danfei sangre mucho esta vez, Dongfangshin definitivamente no lo dejará ir. Rino Velas. Danfei también está preparado. Sacó un control remoto y lo presionó, y el piso se elevó, revelando un espejo oscuro, pero Dongfangshin vio la brillante luz de las estrellas en el interior. Zumbido. Percepción peligrosa alarma loca, prediciendo que las cosas frente a él pueden incluso amenazarlo. Saber. Incluso Ancien Tuan, Odín y sus similares no pueden hacer que Dongfangstar se sienta amenazado. ¿Qué clase de tesoro es este? Danfei explicó en el momento adecuado. El vórtice negro, creado por la primera generación de dioses por el deseo de explorar, parece un espejo, pero en realidad es una entrada. Al entrar en el vórtice negro, los usuarios pueden ver todo su potencial y realizarlo. Incluso puede aumentar el poder del usuario hasta un nivel casi absurdo. Solo. Usar el poder del vórtice negro también tiene un precio. Aunque mejora el potencial cósmico del usuario, lo hace a costa de quitarles el alma. Usado durante mucho tiempo, causa la locura, fluctuaciones incontroladas de la fuerza y una obsesión por el deseo de más, lo que hará que sea difícil volver atrás. Al final, me perdí y me convertí en una marioneta del vórtice negro. Originalmente, estaba escondido en el centro de una estrella fija. Lo traje aquí especialmente. Creo que te interesará. Fin de este capítulo.